y en las noches se levanta cada rato porque no puede comodidad o estudiar tapado y me dice que estoy en un estado listo que yo me voy a averiguar bien a ver si se puede ayudar a adelantar el propio trabajo y yo he visto que no llegó desde Gracias. 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 son Cristian por favor doctor Gerson por favor pueden cerrar los micrófonos gracias por favor solicitamos apagar micrófonos, muchísimas gracias Cristian por favor buenos días para todas y todos, muchísimas gracias el día de hoy estamos reunidos, las siguientes entidades territoriales, Norte Santander, Huila, Cundinamarca Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca Buenaventura, con todos sus municipios, estamos también todos los referentes del programa de empleo y inmunizaciones, referentes de vigilancia epidemiológica y a su vez también los referentes de vacunación que ya las entidades territoriales, algunas ya lo tienen es importante darles a conocer que hemos venido realizando unas reuniones regionales, esta ya es nuestra cuarta reunión, acá finalizamos estos dos días que tenemos de trabajo donde desde la dirección de PIP verificamos y organizamos todo lo que es por regiones y así poder tener la particularidad de cada territorio y poder aterrizar nuestro plan de vacunación y a su vez los lineamientos técnicos y operativos que nos trae el plan. El día de hoy nos están acompañando señores gobernadores, alcaldes, secretarios de salud, departamentales y municipales y todo su equipo de trabajo, a quien damos un coloroso saludo y una bienvenida cordial. Voy a dar paso al doctor Carlos Humberto de la Federación de Departamentos, quien muy de la manera articulada, nos han apoyado en la convocatoria para que todos ustedes puedan estar y nos están apoyando en toda la parte del tema logístico. Entonces él nos va a dar el saludo y bienvenida y a su vez nos va a regalar información con base cómo vamos a estar trabajando en toda la plataforma PIP. Doctor Carlos Humberto, bienvenido, buenos días. Querida doctora Marta, buenos días, gracias por tu saludo. Bueno, un saludo especialísimo a todos los asistentes, a todos los que están aquí ya presentes en la sesión, tanto por el vínculo que tenemos en Meet, como por el vínculo que se habilitó en YouTube. Desde la Federación Nacional de Departamentos, en nombre de todos los gobernadores y del director ejecutivo, el doctor Didier Tavera, les queremos dar a todos una cordial bienvenida. Este es un espacio necesario y fantástico de conversación que con el liderazgo del Ministerio de Salud, del señor ministro, el señor viceministro y en especial del doctor Jason Bermond, quien está liderando este proceso de capacitación de entrada para este desafiante tema que tenemos enfrente de todos en nuestra labor cotidiana con COVID-19 y el proceso de vacunación. De tal suerte que de manera articulada, entre nación y territorios, lo que hemos venido estimulando es que pudiéramos poder llegar a todos los rincones del país y a todos nuestros funcionarios. En este caso, pues hemos coordinado para que participen en estas sesiones todos nuestros gobernantes, tanto departamentales, distritales, como locales, pero también los equipos, los señores secretarios de salud y sus equipos técnicos. Y adicionalmente, pues todos los equipos COVID y los equipos PAI que van a estar involucrados en todo este proceso de vacunación en el país. En adelante. Esta es, como dijo la doctora Marta, la cuarta sesión. Aquí tenemos un grupo de departamentos. Por la cantidad de asistentes, decidimos no solo dividirlo en cuatro sesiones, sino también organizar dos canales de acceso. Le voy a pedir de manera muy especial a toda la gente que ingresó a esta sesión por la vía de MIT, que abran el chat. En el chat van a poder hacer preguntas constantemente, pero la primera invitación que les hago a los que ya han entrado por MIT es a quienes no sean secretarios de salud ni alcaldes, al resto de equipos. Les ruego, por favor, salir del chat de MIT e ingresar en el chat de, en el vínculo que les estamos colocando aquí en el chat de YouTube, para que por favor ingresen allí. Allí ya tenemos un número de más de 500 personas que están en este momento presentes. Y por favor a quien, a otras demás personas que soliciten ingresar o quieran ingresar, lo hagan a continuación por MIT, por, perdón, por YouTube. El link que les estamos colocando ahí en el chat, por favor, en MIT, abran, los que están en MIT, abran el chat, van a ver que ahí hay un vínculo para YouTube. Por favor, cliquenlo y por ahí pueden ingresar. Así que les ruego a quienes puedan, por favor, salir de este chat y pasar al chat de YouTube para que todos podamos tener cabida. Dado que el cupo que tenemos en MIT es de 250 personas y este cupo ya se llenó y eso nos permite facilitar el acceso a otros. Bueno, con con esta indicación de entrada, les no me resta sino que agradecerles por estar presentes. Las presentaciones que se van a hacer hoy por parte del equipo del doctor Gerson en el ministerio, nuestro equipo nacional de vacunación, PAI en el ministerio, van a estar a disposición de ustedes en ambos chat, en el chat de YouTube y en el chat de MIT y de ahí podrán descargar las presentaciones. Se las vamos a colocar en el desarrollo de la conferencia. Bueno, sin más, bienvenidos el día de hoy a esta jornada y que puedan disfrutarla enormemente y que sea muy productiva en términos de aprendizaje para todos. Al final de la sesión vamos a poder tener un espacio para preguntas. Por favor, vayan haciendo las preguntas en ambos chat cuando se les vaya ocurriendo. La doctora Marta Marín, que modera este espacio desde el ministerio, va a ir recopilando las preguntas para ir dando respuesta al final con la doctora Jacqueline. Así que bienvenidas también todas las preguntas. Sin más, bienvenidos a la sesión. Muchas gracias, querida Marta. Bueno, entonces damos continuidad. Gracias, doctor Carlos Humberto. Entonces, doctor Gerson, en este momento nos están acompañando nuestros gobernadores, alcaldes, secretarios de salud municipales y departamentales, todo su equipo de trabajo del PAI y también referentes de vigilancia epidemiológica y referentes de COVID que algunas entidades territoriales ya los tienen. A su vez, nos están acompañando las diferentes directoras de este ministerio, desde prestación de servicios, desde aseguramiento, desde talento humano y desde el Ministerio de Protección Social. Nos acompaña también la Superintendencia Nacional de Salud, la Super, quien también ha venido apoyándonos todo este ejercicio de despliegue de socialización y capacitación y a su vez todo el grupo de gestión de la dirección y el grupo técnico del programa Amplio de Inmunizaciones. Sin más preámbulo, doctor Gerson, doy la bienvenida y puede proceder a su presentación, doctor. Gracias, Marta. Gracias, Marta. Gracias a todos por asistir a esta importante reunión. Un saludo muy especial al doctor Lidia Octavera, de la Federación Departamental de Departamentos, de la Federación Nacional de Departamentos, al doctor Carlos Humberto Arango. Muchísimas gracias por el apoyo en la coordinación de esta importante reunión. Un saludo muy, muy especial a todos nuestros señores gobernadores de los departamentos de Norte de Santander, Huila, Dinamarca, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Buenaventura, los alcaldes de estos territorios y de todos los equipos secretarios de salud y equipos PAI que se encuentran en esta reunión. A los compañeros del Ministerio de Salud, a la Superintendencia de Salud y a todos los que se están integrando en estas importantes capacitaciones que nos llevan al momento ya específico de la microplaneación del ejercicio del proceso de vacunación que vamos a tener en Colombia. La presentación que vamos a tener el día de hoy va a tener tres componentes fundamentales, el contenido y en ese sentido les vamos a agradecer por adelantado la paciencia, nosotros en el equipo del nivel nacional estaremos prestos hasta la última pregunta que ustedes tengan y a partir del día de mañana cada departamento tendrá un referente del Ministerio de Salud para que esté conectado con los referentes PAI de los departamentos, con las secretarías departamentales para poder acompañar en el marco de la asistencia técnica todos estos procesos de microplaneación que hoy les vamos a definir. En las anteriores capacitaciones que hemos dado, donde también han estado gobernadores, donde también han estado alcaldes y con total seguridad algunos de los equipos de trabajo de los entes territoriales, hemos socializado el plan nacional de vacunación. El día de hoy les vamos a dar como un informe de qué tanto hemos avanzado efectivamente en esas grandes estrategias del nivel nacional que nos corresponden para darle cumplimiento al plan nacional de vacunación, porque este plan es vivo, este plan es dinámico, este plan contempla irlo modificando de acuerdo a la evidencia científica, de acuerdo a la profundización que estemos haciendo de los temas y por eso ya ustedes todos tienen en su poder la versión número uno, pero la próxima semana saldrá una versión número dos donde ya haremos ajustes de ciertos componentes que hoy les vamos a mostrar un ejemplo de esos ajustes. Lo mismo, el segundo momento de esta conversación va a ser todos aquellos ejercicios que tenemos que hacer desde el plan nacional de vacunación, desde la planeación nacional que nos corresponde al ministerio y a todas las entidades del gobierno nacional para garantizarles una llegada segura de la vacuna en los territorios. Como lo contempla la ley, cuando entreguemos la posta en los territorios, perdón, apagamos micrófonos, ya vendrá el tercer módulo que me parece el más importante de esta presentación, lo que es el ejercicio de la micro planeación que tienen que tener ustedes en el territorio, así que les pido paciencia y mucha concentración en cada uno de los puntos para que no perdamos el hilo de lo que se debe tener contemplado, desde los avances para el plan, desde la planeación nacional y cómo estamos trabajando para entregarles a ustedes todos los insumos y desde la micro planeación local que requieren ustedes hacer y desarrollar para estar preparados en el momento que llegue la vacuna. Continuemos, por favor. Hay un micrófono prendido, Zulma Vargas, por favor, apagamos micrófonos. Gracias. Continuamos, por favor, con la presentación. Siguiente, por favor. Bueno, todos sabemos, y aquí voy a ir un poco rápido porque tiene que ver con componentes que ustedes ya han escuchado muchísimo del plan nacional de vacunación y que efectivamente hoy vamos a saberles qué avances hemos tenido en ese sentido. Todos saben que tenemos una meta al país de lograr una inmunidad de rebaño a través de la vacunación del 70 por ciento de nuestra población. Los estudios efectivamente hablan que puede ser de entre un 60 y un 75 por ciento de la población, pero la evidencia científica y el mismo y la misma experiencia que hemos tenido con otro tipo de biológicos y con otro tipo de enfermedades, consideramos que con la vacunación de un 70 por ciento de la población empezamos a tener una protección efectiva de inmunidad de rebaño. Así que esa es la gran meta nacional del plan de vacunación contra el COVID-19. Pero mientras llegamos a esa meta, todos debemos tener claro y este es un componente fundamental para entender el por qué la priorización, porque las metas, los objetivos de la primera fase del plan de vacunación es el de reducir la mortalidad por COVID-19. Tenemos unas cifras trágicas, unas cifras que están siendo producto de lo que fue el comportamiento de la sociedad colombiana en las épocas navideñas y donde relajamos medidas y hoy estamos viendo unas cifras trágicas de muerte que nos está llevando a nuestros compatriotas y por eso el objetivo primordial de la vacunación independiente de cualquier discusión es disminuir la mortalidad y para eso tenemos que saber cómo podemos impactar actualmente la mortalidad producto de este virus. Segundo, reducir la incidencia de casos graves. Si las personas se van a enfermar, cómo logramos que aquellas personas que tienen mayor probabilidad de enfermarse y de agravarse y de llegar hasta la muerte, pues cómo disminuimos esa incidencia. Y tercero, proteger específicamente en una primerísima línea a los trabajadores de la salud quienes son los que están más expuestos y quienes son los que efectivamente tienen mayor riesgo de contagio. Y el segundo gran objetivo, la segunda gran fase, es la de lograr disminuir el contagio para llegar al objetivo final de la inmunidad de rebaño. Por eso aquí, en esta segunda fase, es que ese es el gran componente masivo de vacunación de toda la población que no entre en la primera fase. Siguiente, por favor. No se nos puede olvidar cuáles son los objetivos del plan para poder saber el por qué caminamos sobre ese plan. Para lograr disminuir la muerte, toda la evidencia científica y toda la experiencia que nos ha dado este virus, la pandemia en el mundo y específicamente en Colombia con resultados claros nuestros, define que es la edad el mayor riesgo, mayor edad, mayor probabilidad de morir. Entre más comorbilidades tenga la persona y se asocia a la edad, mayor probabilidad de enfermarse y de morir. Y el tercer grupo, efectivamente, son aquellos grupos donde la posibilidad de contagio, de contagiarse o de contagiar, consideran un punto importante para poder tener un control sobre la incidencia de los casos o la propagación de los casos, perdón, en el territorio colombiano. Por eso, estos tres componentes de priorización son, basados en la evidencia científica, los primeros que tenemos que impactar para lograr el objetivo. Vacunar a las personas de mayor edad garantiza inmediatamente una disminución en la morbilidad y en la mortalidad. La atención a las personas que tengan comorbilidades nos disminuye el riesgo de morir y, por supuesto, atender a esos grupos que pueden contagiar o ser contagiados, pues nos garantice, nos garantiza romper esa cadena de transmisión de forma pronta. Siguiente, por favor. Aquí, claramente, lo que hemos hablado y ustedes han escuchado, somos 51 millones de colombianos, tenemos que vacunar 35 millones de colombianos para lograr ese 70%, pero hay unos grupos especiales que quiero dedicarle unos segundos a el por qué no están priorizados por ahora, porque todo lo estamos haciendo basado en la evidencia científica. Hoy tenemos un millón ochocientos mil colombianos que ya les ha dado COVID, me disculpan, aquí tenemos un millón quinientos mil, es un millón ochocientos mil colombianos que ya les ha dado COVID y teóricamente, o teóricamente no, científicamente, ellos tienen algún grado de inmunidad natural por haber sido ya afectados por el virus y el cuerpo ha reaccionado hacia ese virus. Así que tienen una inmunidad natural que diría que esta población podría estar en un segundo momento, no quiere decir que se vayan a excluir del todo y que nunca se vayan a vacunar, sino que en el proceso de priorización podrían estar en el segundo momento y no necesariamente en el primero, porque son personas que ya tienen cierto grado de inmunidad natural. No obstante, la evidencia científica nos irá poniendo a replantear esta posición permanentemente. En el momento que digan que, ejemplo, estudios determinan que seis meses después de haber adquirido el virus ya se pierde la inmunidad natural, pues nos obligará a que las personas que les haya dado hace seis meses las incluiremos en la lista de priorización en el mismo ejercicio por edad o por comorbilidades o por actividad laboral. Pero hasta ahora la evidencia científica nos dice que pueden tener una inmunidad más larga y mientras no cambie esta situación podríamos tenerlos en un segundo momento y no necesariamente en la población priorizada. Pero esto podría cambiar en cualquier momento y será informado a todo el país. Y lo mismo los grupos de menores de edad y de gestantes donde las pruebas que se hicieron en todos los laboratorios para obtener la aprobación de su vacuna no contemplaron suficiente población menor de edad ni gestantes ni algunas personas con enfermedades huérfanas o inmunoprevecibles o algunos tipos de enfermedades, lo que nos obliga a que como no tenemos información suficiente por parte de las farmacéuticas para decir que la vacunación es segura en este tipo de población, pues sencillamente tenemos que hacer una exclusión de esa población mientras no nos llegue alguna otra evidencia científica en ese sentido. En el momento que nos digan que la vacunación es segura, pues también incluiremos a esta población en los procesos de priorización. Mientras tanto, están excluidos por falta de información científica para saber cuál es el efecto de la vacuna en este tipo de población. Con la dosis que hoy se han comprado en Colombia, cuarenta y nueve millones de dosis, nueve millones de Janssen, diez millones de Pfizer, diez millones de AstraZeneca y veinte millones de COVAX, tenemos garantizado ya aproximadamente un sesenta por ciento de la vacuna para aplicar a la población objeto de la meta general de llegar al setenta por ciento de la población. Seguimos haciendo negociaciones desde el gobierno nacional para adquirir la suficiente cantidad de vacunas para poder llegar a esta meta y continuar con los procesos de vacunación en todo el país. Siguiente, por favor. Esto rápidamente hemos distribuido dos fases. La primera fase es la que contempla cumplir el objetivo número uno, que es el de reducir la muerte, reducir la incidencia de casos graves y reducir el contagio en grupos poblacionales como el talento humano. Y una fase dos que contempla la parte más masiva donde lo que queremos es reducir ya el contagio y lograr el efecto de inmunidad de rebaño. Aquí sencillamente los ejercicios que ya hemos hecho desde el gobierno nacional nos estipulan qué población, cuánta población tenemos en cada una de las etapas de las fases y cuánta población tenemos en cada una de las etapas. Aquí podemos ver que entre el talento humano en salud de la primera línea y mayores de 80 años en todo el territorio nacional tenemos que vacunar a un millón seiscientos noventa y un mil colombianos. En la etapa dos que contempla el resto del talento humano y la población mayor de 60 años, independiente de sus comorbilidades, tenemos una población de siete millones de habitantes en Colombia. La etapa tres y la etapa cuatro es una bisagra, es una bisagra que se puede mover y esta cifra va a modificar mucho porque aquí es donde están no sólo las personas mayores de dieciséis años hasta los cincuenta y nueve años que tienen que tienen comorbilidades, que tienen algún tipo de comorbilidades y esa no tiene discusión, pero el efecto bisagra que yo estoy llamando son aquellos grupos especiales que pueden ser de mayor riesgo para contagiarse o para contagiar a la población y aquí dependiendo de la disponibilidad de la vacuna, esta se podrá fusionar entre la fase, entre la etapa tres y la fase cuatro, cuando ahorita veamos los grupos poblacionales que contempla cada uno. Y la etapa quinta es la masiva, donde está toda la población mayor de dieciséis años hasta los cincuenta y nueve años sin ningún tipo de comorbilidades identificadas. Así que con esto completaremos los treinta y cuatro, treinta y cinco millones de colombianos que vamos a tener que vacunar y aquí es donde se generan los retos de la planeación que seguimos presentándoles. Siguiente, por favor. En la etapa uno, ya en esta presentación, ustedes van a observar con mayor claridad a qué es que nos referimos en primera línea. Esto lo tenemos que definir por hacer un ejercicio de planificación dependiendo de la llegada de las vacunas. Si van a llegar vacunas solo y exclusivamente para un grupo poblacional, un poco número de vacunas, pues tenemos que escoger el grupo poblacional de mayor riesgo. Si tenemos una llegada de vacunas más masiva, pues sencillamente estas etapas se funden, se juntan y podemos atender rápidamente el requisito de las etapas en el mismo orden en el que la hemos establecido. Lo que puede es acelerar el proceso y juntar etapas. Pero por ahora, si llegaran solo y exclusivamente las vacunas necesarias para una población, esta es la prioridad que tenemos que respetar en todo el territorio nacional. Primero, la población mayor de 80 años. No tiene ninguna discusión en todo el territorio nacional y ahorita les voy a hablar un poco del enfoque diferencial de que no es lo mismo tácticamente o logísticamente encontrar una persona de 80 años en una ciudad a qué vamos a hacer con la persona de 80 años en un territorio donde se demoran seis horas para llegar a ese territorio. Vamos a diferenciar en ese sentido para garantizar que todos tengan el mismo derecho. Pero no hay discusión de que la primera fase, la primera etapa son mayores de 80 años de todo el territorio nacional. O sea que inicialmente búsqueda, búsqueda activa desde ya, consolidación de bases de datos, garantía de identificación con todos los demás programas sociales, cómo ubicamos a todas las personas adultos mayores y tener todas las estrategias de identificación y de validación para encontrar esa población. La primera línea del talento humano, aquí ustedes ya van a observar específicamente qué y cuáles son los servicios, no sólo las profesiones, sino los servicios donde trabajan esos profesionales que estarán en esta primera línea de atención para la vacunación. En este orden de ideas y rápidamente esta presentación la tendrán para que ustedes ya la verifiquen de mejor manera y aún así les va a llegar el lineamiento donde está inclusive supremamente más claro cada uno de estos puntos. Están aquellos cuidadores, aquellos, aquel talento humano, profesional y auxiliar en las áreas de cuidado intensivo intermedio del adulto, pediátrico y neonatal en donde atienden COVID-19. Urgencias en donde se atiende del COVID-19. Hospitalización en modalidad intramural y extramural en donde se atiendan pacientes con COVID-19. Atención y aquellas áreas de atención o servicios de atención para sintomáticos respiratorios. Todos los laboratorios clínicos, laboratorios de salud pública, laboratorios de universidades, del Instituto Nacional de Salud, únicamente en estos laboratorios el personal que toma muestras para COVID y el personal extramural que manipula y procesa dichas muestras. Asimismo, todos los servicios de radiología e imágenes diagnósticas, todo el personal que trabaja en terapia respiratoria que atienda pacientes COVID-19 y todo el personal de transporte asistencial de pacientes. Esto tenemos que definir en una, basados en una estrategia de, entre comillas, escasez. ¿Qué quiere decir escasez? Que si solo nos llega un poco número de vacunas a esta población prioritariamente la que tenemos. Si nos llega más vacunas, pues sencillamente ampliamos las etapas y seguimos con el resto del personal de salud. Pero mientras tengamos una planificación basado en la escasez, pues tenemos que primero llegar a los grupos prioritarios. Asimismo, todo el talento humano de servicios generales, vigilancia, celaduría, administrativos, de facturación, que realicen su trabajo en los servicios que acabamos de describir. O sea, no solo el talento humano, sino todo el personal administrativo que está cohesionado con estos servicios que estamos mirando. También el talento humano en salud de los servicios de vacunación, todos los vacunadores, todo el talento humano que realice autopsias, necropsias, incluido el personal del Instituto Nacional de Medicina Legal y las ciencias forenses, y todos los técnicos y epidemiológicos de las entidades territoriales y del Instituto Nacional de Salud que realicen rastreo de campo. Todas esas personas que tenemos de rastreadores de trabajo en campo tienen que tener su vacuna en esta primera línea. Siguiente por favor. En la etapa dos, que ojalá se junte, ojalá todos tengamos esa posibilidad, se junte con la etapa uno, está la población mayor de 60 años, pero sería un segundo momento efectivamente hasta cumplir el primer momento y se cumpliría este segundo momento. Toda población mayor de 60 años sin o con comorbilidades, no importa, aquí el factor es edad, todavía no estamos juntando las comorbilidades, sino el factor edad. Si nosotros vacunamos a toda la población ya de 80 y ahora toda la población de 60, ya estamos impactando el mayor número de las comorbilidades. Recuerden que a partir de los 60 años es donde empezamos a encontrar con total seguridad que la población ya tiene algún tipo de comorbilidad. Así que aquí ya estamos impactando absolutamente toda esa población para lograr el objetivo de la fase 1. En ese mismo orden de ideas, todo el resto del talento humano. Acuérdense que ya tuvimos toda la primera fase y seleccionamos y aquí vamos a tener discusiones, que yo soy en el área, que yo estoy en consulta externa, que yo mire que también tengo que llegar a la institución. Créanme que vamos a tener esas discusiones, pero nos toca tener rigidez y disciplina en el sentido de la priorización. Si tenemos cantidad de vacunas, se va a romper rápidamente esa discusión e inmediatamente en la etapa 2 está todo el resto del talento humano sin dificultad. Y aquí también está el talento humano en las entidades que prestan servicios de salud pertenecientes a los regímenes especiales y a los de excepción. Y algo muy importante en el marco del enfoque diferencial, los médicos tradicionales, los sabedores ancestrales y los promotores comunitarios de salud pública estarían en esta segunda etapa. Y los estudiantes de pregrado, el posgrado que estén en las instituciones de salud en el momento de la vacunación, tendrán que ser también incluidos en esta segunda etapa. Y por supuesto, si están en áreas COVID, pues tendrán que estar en la primera, pero si están en el servicio generales o en otras áreas, pues estarán en la segunda etapa. Pero el mensaje es que en la segunda etapa rápidamente estará todo el talento humano y todos los trabajadores auxiliares y complementarios del sistema de salud que estamos trabajando en esta estrategia. Etapa número 3. Aquí esa importante etapa que yo llamo de bisagra. Está toda la población mayor de 16 años a 59 años con algún tipo de comorbilidad. Y ojo este listado de comorbilidades que es importante que lo tengan en cuenta. Y está basado en la evidencia. Están las enfermedades hipertensivas, está la diabetes, está la insuficiencia renal, el VIH, todo tipo de cáncer, tuberculosis, EPOC, asma, obesidad y en lista de espera estas, las enfermedades de órganos, de trasplante, perdón, la los pacientes que estén en espera de trasplantes de órganos, de órganos y seguramente una lista de otras enfermedades que no ha ingresado porque no se tiene la evidencia científica para eso. Como las pruebas de los laboratorios en fase 1 y fase 2 y fase 3 no contemplan necesariamente todos los grupos poblacionales, no hay evidencia científica suficiente para decir que una enfermedad huérfana, una enfermedad inmunoprevisible, algunos tipos de enfermedad, la muestra haya sido suficiente para garantizar y decir que no tiene ningún efecto secundario la vacuna en ese tipo de enfermedad. Por eso, mientras no tengamos la evidencia científica, no estará incluido en estas bases, en estas enfermedades base para la priorización. Pero en el momento que exista la evidencia científica por parte de los laboratorios, no habrá ninguna dificultad de incluirla para que ubiquemos esos pacientes con esas enfermedades y poder garantizar la vacunación. Y aquí viene un grupo importante de sectores que consideramos dos elementos. El primero, que pueden ser de fácil contagio por sus actividades, pero al mismo tiempo que pueden ser contagiantes. Entonces, aquí va a entrar una discusión muy grande en el país, porque todos van a decir, pero mi sector, los agricultores, los transportadores, todo el mundo va a querer estar en esta primera línea y nos toca tener un rigor, una disciplina inmensa para poder entender los cálculos que se hacen de quiénes son los que más nos han mostrado los conglomerados de acuerdo a los históricos que traemos de la vacunación. Nosotros sabemos dónde han estado los focos, los conglomerados, dónde es las áreas donde efectivamente ha habido mayor posibilidad de contagio o de ser contagiados o de ser contagiantes. Y aquí hemos tomado tres grupos importantes que debemos empezar a vacunar en esta primera etapa de la etapa tres, que se junta con la etapa cuatro. Y son el personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las madres comunitarias, los padres comunitarios. ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar cuidando unos niños y tienen riesgo alto de ser contagiados, pero al mismo tiempo, si este cuidador contagia a los niños, estos niños son multiplicadores de sus familias. Entonces tenemos que proteger en doble vía. Un segundo grupo, que son nuestros docentes de básica primaria, secundaria y media, donde exactamente el mismo ejercicio. Están con 30, 40 jóvenes que podrían contagiarlo a él, pero al mismo tiempo él podría contagiar a esos jóvenes que van a sus casas y efectivamente ampliar la propagación. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que romper esos ciclos, intentar romper esos ciclos para proteger no sólo a la población, sino romper cadenas de contagio que podrían ser masivas. Y el tercer grupo son las fuerzas militares, porque tienen una alta concentración de población en sus comandos o en sus batallones y las conglomerados que hemos tenido ahí son inmensos, donde se contagia una persona rápidamente las cadenas de contagio son grandísimas, pero tienen contacto con la población. Entonces un policía tiene contacto con mucha comunidad y necesitamos romper esas comunidades y la comunidad tiene contacto con esas personas. Entonces estos son los primeros tres grupos que se han definido en ese sentido. Pero si pasamos a la siguiente y vemos a la cuarta etapa, donde está primero la población, donde está otro grupo que fácilmente podría decir yo debería estar en la etapa tres, fácilmente podríamos tener esa discusión, pero no hay nada que hacer. Si la vacuna no llega por lotes, tenemos que escoger unos grupos inicialmente y luego pasar a los otros grupos. Pues aquí vamos a tener una discusión donde necesitamos mucha pedagogía, donde necesitamos mucha conciencia colectiva de parte de todos para garantizar el por qué estamos en la fila de terceros o por qué estamos en la fila de cuartos. Y aquí entran los bomberos, los socorristas de la Cruz Roja, de la Defensa Civil, la población privada de la libertad, que aunque tiene un alto grado y posibilidad de contagio, pues no tienen mucho contacto con el exterior o por lo menos es más controlable. Pero si tienen un alto grado contagio al interior de las cárceles. Y cuando miramos bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, aunque tienen contacto con la población, no tanto como los docentes, no tanto como los... Esas son las decisiones que nos toca tomar desde el ministerio, que no las tomamos un grupo de personas sencillamente, sino que todo se va, se pasa con los grupos de asesores de expertos en dos instancias, un grupo de asesor y un grupo de instancia asesora. Son dos niveles donde se discuten absolutamente todas las discusiones para poder presentársela a todos los colombianos. Y en la etapa quinta es donde está el grueso de la población de mayor de 16 años a 59 años sin ningún tipo de comorbilidad, sin ningún otro tipo de consideración, diferente a las excepciones que les estamos diciendo de las gestantes, de las gestantes que tendríamos que tener muchísimo cuidado porque no tenemos la evidencia científica. Si ustedes analizan todas las etapas, uno quisiera que tuviera un volumen de vacunas de que de forma muy rápida podamos fusionarla una subsiguiente a la otra con mayor velocidad para poder tener claramente un proceso de vacunación masiva en el país, rápida y obtener los resultados. Pero que en la fase uno nos garantiza que después de que cumplamos la fase uno y le apliquemos la vacuna a estos 12 millones de colombianos que están en la fase uno, ya vamos a ver de forma inmediata la reducción en la mortalidad producto del COVID. Y segundo, si logramos, cuando logremos la fase dos, vamos a tener ya seguramente todo el mundo completa estas tareas, pues vamos a tener ya la ruptura de lo que es una pandemia, ya se generará lo que es una epidemia a nivel nacional y que cuando controlemos la transmisión ya tendremos es una enfermedad endémica y de control desde la salud pública. Este es el ejercicio que tenemos que tener en cuenta para entender el por qué la importancia de estas fases y estas etapas y estas priorizaciones. Siguiente, por favor. Siguiente. Les dije que les iba a decir el qué y cómo consideramos el enfoque diferencial. ¿Qué pasa con una persona de 80 años que la tenemos en Bogotá, en Cali, en Medellín, en las ciudades, en las ciudades pequeñas y de todo, pero que son fáciles de acceder a esas personas si con la disponibilidad de vacunas sencillamente las citamos, las ubicamos, hacemos la demanda inducida, están los entes territoriales, las EPS, las IPS, todo el mundo buscando, la población. Pero, ¿qué va a pasar con aquellas poblaciones lejanas, dispersas, para que garanticemos que en el mismo nivel lleguemos efectivamente a esa población? Aquí, en el marco de lo que entendemos en el Plan Nacional de Vacunación como enfoque diferencial, está un punto que es fundamental. Llegar a una población lejana nos va a complicar, no solo desde lo logístico, sino también desde lo bioético, el tener que llegar a una población a dos días de camino, a tres días de camino, a seis horas de lancha, en avioneta, etcétera, para ir a vacunar solo las personas de ochenta años y regresarnos y volver otra vez a organizar una logística en ese sentido, con un manejo de una vacuna, con un manejo de un talento humano, etcétera, para llegar en un segundo momento a vacunar a las personas mayores de sesenta años y así sucesivamente. En estas poblaciones que definiremos, de acuerdo a la población dane, de cómo, de lo que se considera un territorio altamente disperso, la idea es que se rompe el proceso de priorización y se llega con un proceso de vacunación masiva de toda la población. En aquellas poblaciones lejanas, donde solo hay doscientas, trescientas personas, comunidades indígenas, etcétera, llegaremos y vacunaremos a toda la población y haremos el ejercicio, dependiendo de la disponibilidad de vacunas y el flujo de vacunas, que cuando se programe en los entes territoriales, se reservarán esas vacunas, pero se harán jornadas únicas de vacunación en esos territorios y ahí sí se vacunará absolutamente a toda la población. En ese sentido, vamos a proteger y a garantizar efectivamente el proceso de diferencial y de equidad, de que la posibilidad de que yo los tenga unas personas con mayor probabilidad, con mayor capacidad de llegar a un punto de vacunación, como lo tenemos en todas las ciudades de Colombia, tengan la misma oportunidad de que nosotros les facilitemos de que cuando lleguemos toda la población se pueda vacunar de forma inmediata. Eso nos va a generar un pequeño equilibrio entre lo que es vivir en una ciudad o vivir en un espacio disperso. Aquí es donde queremos dar un mejor, un punto adicional a estas poblaciones para poder equiparar la disponibilidad que tenga una población cuando vive en cascos urbanos. No, no, no por el plan de, el plan de vacunación no contempla porque no hay evidencia científica que por ser indígena, por ser raizal o por ser de las comunidades afros o algo tenga mayor incidencia en la enfermedad y por eso no está contemplado ni por raza, ni por discapacidad, ni por otro elemento y seguiremos siempre teniendo la priorización de edad, de comorbilidades, si la discapacidad entra dentro de esas comorbilidades, por supuesto que se tendrá en cuenta y de ocupaciones como lo expliqué. Pero el resto, como vamos a equiparar la equidad, es sencillamente buscando estrategias de garantizar que una persona que viva en la ciudad, tenga la misma, una persona que viva en zonas rurales y dispersas, tenga la misma posibilidad de acceder a la vacuna que una persona que esté en la ciudad. Siguiente, por favor. Y asimismo, la población migrante. La población migrante en Colombia en este momento tenemos 950 mil personas que tienen programa especial de permanencia, el PEP, y que seguramente va a llegar a muchos de sus territorios y de esta población, de estos 950 mil venezolanos especialmente, que tienen permiso especial de permanencia, solo 250 mil están asegurados en alguna EPS, del régimen subsidiado o del régimen contributivo. Seguramente, por tener acceso a la vacuna, van a llegar a los territorios y van a solicitar el derecho que tienen a que se les asigne una EPS. Y así tendremos que hacerlo como lo contempla la ley. Pero esta población migrante entra exactamente en las mismas condiciones de todos los colombianos. Serán priorizados por edad, por comorbilidades o por sus trabajos. Pero no tiene ningún otro, ninguna otra connotación producto de su condición. Pero, y tendrán que esperar la fila como tendremos que esperar absolutamente todos los colombianos. Y esa población migrante que no tiene permiso especial de permanencia, estamos haciendo tareas para conseguir con cooperación internacional recursos para las vacunas para esta población, que si están en tránsito, serán vacunadas también dependiendo de las prioridades que hemos establecido, porque de una u otra forma, vacunarlos a ellos también nos protege a todos los colombianos porque tienen una alta movilidad y se están insertando en nuestra sociedad y tenemos que garantizar efectivamente que protegamos a todos los colombianos. Pero siempre bajo el esquema de priorización que les hemos establecido. Siguiente, por favor. Con esto, nosotros hemos, les hemos evidenciado los avances o las profundizaciones que ya hemos hecho dentro de los marcos generales del Plan Nacional de Vacunación. Ustedes observan que ya les hemos profundizado un poco más sobre la priorización, sobre cómo tenemos los objetivos claros del plan y sobre las acciones que tenemos que tener en poblaciones diferenciales y cómo vamos a llegar a cada un de estos grupos poblacionales. Ahora viene un segundo módulo fundamental, importantísimo. La planeación nacional, la que tenemos que tener nosotros como gobierno nacional, como Ministerio de Salud, en cabeza del ministro Fernando Ruiz, de los viceministros Luis Alexander Moscoso y la doctora Andrea Godoy y todo el equipo de trabajo del Ministerio de Salud para garantizar que a ustedes, a los entes territoriales, les llegue la vacuna con todos los componentes que tenemos. Un punto muy importante de partida para lo que tenemos que establecer desde la planificación nacional, nacional. Nosotros no nos estamos inventando un sistema paralelo para lograr la vacunación del COVID-19. Nos soportamos en algo que tenemos y es un activo valiosísimo de todos los colombianos, que es el programa PAI, el programa de inmunización en Colombia, el cual es uno de los más fuertes del mundo. Pueden decirlo con tranquilidad y pueden sentirse orgullosos todos los que están escuchándonos hoy y que pertenecen a los esquemas PAI. Nosotros tenemos uno de los esquemas más fuertes de Latinoamérica y uno de los mejores del mundo en el esquema. Llegamos a 23 millones como mínimo en Colombia de vacunas con 21 biológicos y que garantizamos coberturas por encima del 95%. Inclusive, el año pasado, en el 2020, solo bajamos las coberturas en un promedio de 5% a nivel nacional, aún con esquemas de cuarentena, con esquemas de dificultades, con el temor de la comunidad. ¿Qué quiere decir? Que nuestras vacunadoras y nuestros vacunadores siguieron caminando por las veredas, siguieron caminando y llegando a todo el territorio nacional para garantizar la vacunación de nuestras niñas, de nuestras gestantes, de nuestros abuelos. Tuvimos una amplia cobertura, aún con todas las dificultades que implicó durante el año 2020. O sea que partimos de una base sólida de unos equipos que saben hacer en el territorio, de unos componentes que sabemos aplicar y que sí tenemos un reto histórico e inmenso, que aplicamos 23 millones de vacunas, con los esquemas diferenciales hasta 30 millones de vacunas, y que ahora vamos a tener que llegar a 90 millones de vacunas, incluida la vacuna del COVID. Por eso, ese es el reto, pero no partimos de ceros, no estamos inventando nada, sino que estamos confiando en lo que sabe hacer el territorio, estamos confiando en ese equipo humano tan maravilloso que tenemos en todo nuestro territorio y que conocen su territorio y tienen una responsabilidad con sus comunidades inmensa. Así que partimos del PAI y fortaleceremos el PAI y este es un mensaje para los gobernadores y para los alcaldes. Si no tenemos contratados hoy los equipos de vigilancia epidemiológica y fortalecidos, los equipos de PAI de los departamentos y de los municipios y fortalecidos, estamos ya fallando en la estrategia. Hoy, señores gobernadores, hoy, señores alcaldes, tienen que tener ya contratados y fortalecidos todo el esquema PAI porque con eso es que arrancamos la estrategia. Luego vamos a ampliarlo, luego vamos a tener más vacunadores, luego vamos a tener mayor capacidad, pero si no tenemos el día de hoy la base significativa y potencializada de lo que son estos equipos, vamos a empezar ya con el pie izquierdo. Siguiente, por favor. Aquí podemos rápidamente ver una gráfica que es supremamente importante. nosotros y la línea que ustedes ven con esas cuatro estrellitas moradas es lo que normalmente hacemos en Colombia, que es todo el programa permanente de vacunación, 21 biológicos, llegamos a todo el territorio nacional y aplicamos en promedio 23 millones de dosis y tenemos que seguir haciéndolo. Y esas estrellitas moradas, que son cuatro jornadas durante todo el año, hay una pequeña diferencia en el año 2020, que van a ser 360 días de jornadas o 300 días de jornadas permanentes. Lo que antes organizamos para un solo día, ahora lo vamos a tener que organizar diariamente. Entiendan la magnitud de lo que estamos hablando, de lo que estamos haciendo, porque tenemos que tener un programa permanente de jornadas de vacunación con las diferentes estrategias que ya les explicaremos. Tenemos que poner toda la vacuna de influencia estacional, tenemos que poner el programa después de cinco años de refuerzo de sarampión y rubeola, que nos representa ocho millones de dosis de aplicar en nuestros niños. Tenemos y este solo componente de PAI ya nos está hablando que en el año 2021 tenemos que aplicar 33 millones de dosis y no hemos empezado con COVID. Ya de por sí traemos el 5% del año pasado que no pudimos cumplir, que tenemos que cumplirlo durante este año porque si no empezamos a vulnerar los esquemas de seguridad de la vacunación. Ya solo con esto, sin una sola vacuna COVID, tenemos un gran reto, señores gobernadores, señores alcaldes, de garantizar 33 millones de dosis de vacunas aplicadas en el territorio. Por eso la recomendación y ya tienen todos los equipos contratados, ya está clara la cadena de frío, ya está claro toda la farmacovigilancia, ya iremos a profundizar en ese sentido. Y el segundo bloque de vacunas que observan ustedes en la parte baja es las que ya se han contratado con Pfizer, con AstraZeneca, con COVAX y con Janssen, y que nos van a llegar inicialmente a poquito, pero poco a poco van a llegar con volúmenes mayores. Tienen una programación trimestral que nos habla aproximadamente de que en el mes de enero, pues no vamos a tener ya claramente ninguna vacuna COVID, pero tenemos una aplicación aproximada de dos millones trescientas mil dosis del esquema normal. Yo no quiero pensar que hay municipios en este momento que no han empezado con fuerza el esquema PAY porque empezamos ya retrasados con los que tenemos que cumplir durante el año 2021. En el mes de febrero ya nos van a llegar las primeras dosis que calculamos sean aproximadamente unas ochocientas cincuenta mil dosis en el mes de febrero para todo el nivel nacional, donde empezaremos con el talento humano en la primera línea y donde empezaremos con los adultos mayores a ochenta años y ya ahí tendremos un gran reto. Considero y creo que podríamos lograrlo con los esquemas PAY normales, con los equipos PAY normales. Pero en el de marzo no la dicen, en el mes de marzo ya necesitamos reforzar totalmente todos los equipos porque con total seguridad ya estaremos aplicando más de seis millones de dosis en el territorio nacional y en el mes de abril ya se va a tener una constante entre ocho y nueve millones de dosis que vamos a aplicar entre el esquema PAY y el esquema de COVID totalmente. Por eso la importancia de estas capacitaciones y lo que van a ver desde la microplaneación porque cómo vamos a pasar de dos millones y medio de vacunas que estamos aplicando normalmente a nueve millones de vacunas que vamos a aplicar mensualmente durante todo el año. Siguiente, por favor. ¿Cómo funciona el sistema de vacunación? Todos ustedes están en el sistema, lo conocen. Colombia garantiza todo el proceso de vacunación de forma gratuita a todos los ciudadanos del territorio nacional y establecido por la ley 715 y toda la normatividad que tenemos en ese sentido y el costo de la vacunación está en la UPC. Entonces las EPS contratan a sus redes, a sus IPS y los entes departamentales y los entes municipales validan efectivamente los cumplimientos de cobertura de esa vacunación, pero eso está en el pago de la UPC que contratan con las redes, con las IPS. ¿Qué va a suceder aquí de forma diferente? Que se va a hacer el pago directo a las IPS porque la vacuna del COVID no está dentro del esquema PAI, vamos a fortalecernos con lo que es PAI, pero no está dentro del plan de beneficios esta vacuna. Así que será pagada de forma adicional y se pagará de forma directa. Ahorita explicamos ya de forma inmediata el proceso de cómo se va a desarrollar. ¿Qué hacen los entes territoriales? Lo que siempre han hecho y lo que saben hacer. La gestión de la salud pública, las atenciones colectivas, el PIC, el desarrollo y el acompañamiento de las capacidades para fortalecer los equipos de vigilancia, los equipos de PAI. Entonces ya tienen que tener todo el monitoreo de los equipos de frío. Me imagino que ya hicieron el mantenimiento de los cuartos fríos, de los refrigeradores, ya tienen efectivamente las plantas eléctricas revisadas y validadas para que no vayan a fallar. Ya tienen contratado al señor que hace los inventarios, ya tienen contratado absolutamente a todo el mundo en sus equipos, solo para el esquema PAI, pero que garantice que ya podemos llegar con las vacunas de COVID. Hacen el monitoreo de las coberturas, la canalización y forman parte fundamental del ESAVI, los equipos de farmacovigilancia de los entes territoriales. ¿Qué hace la EPS? La EPS administra los recursos, garantiza el riesgo de la población y hacen lo que saben hacer. Nos tienen que tener claro y contratados las redes, todos los puntos de vacunación, todas sus EPS y el ente territorial ya debe estar verificando que las EPS efectivamente tengan contratado con toda la red en su territorio para garantizar la vacunación en su territorio. Y las EPS también ya tienen sus equipos para hacer el componente de SAVI, de SAVI, tener todo el esquema de farmacovigilancia, la verificación de las fuentes de información, las bases de datos, ya deben tener claro en este momento proporcionando, fortaleciendo los equipos que van a hacer verificación de las bases de datos que les entregaremos del gobierno nacional para seleccionar las EPS y para seleccionar la población. ¿Y qué van a hacer adicional las EPS? Auditoría del pago de la vacuna de COVID-19 que ahorita nos van a explicar con precisión. ¿Y qué hacen las EPS? Lo que saben hacer y lo que siempre han hecho, pero tres veces más con mayor penetración en el territorio. Las estrategias que saben hacer intramurales, extramurales, habilitar el servicio, me imagino que hoy todo el mundo ya está revisando, que estén en el REPS, que estén habilitados los servicios intramurales, extramurales, y empiezan a fortalecer sus equipos de contratación de los vacunadores, de las áreas que van a requerir para la vacunación, de los espacios que van a requerir para la vacunación, y de todo lo que va a ser una aplicación segura. En estos temas vamos a profundizar en la microplaneación de una forma muy precisa. ¿Y qué hace la superintendencia de salud? Vigilar a todo el mundo de que cumpla las competencias que les corresponde por ley, en el ente territorial, en las EPS, en las IPS, y garantizar que efectivamente los protocolos que estamos dando en estos lineamientos estén establecidos en los planes de acción, en los planes de ejecución, en los presupuestos y efectivamente en la aplicación y en la puesta en marcha de todos los esquemas. Todos debemos trabajar de la mano, todos debemos trabajar como uno solo para garantizar que esto funcione. Siguiente, por favor. Empecemos. Aquí un esquema muy rápido de cómo es la programación que ustedes ven la línea naranja o la montañita naranja, es la forma como nos va a empezar a llegar la vacuna. En febrero vamos a tener 850 mil dosis y empezaremos a hacer todas esas pruebas piloto, todo ese ejercicio de que esté funcionando bien, que no falla absolutamente nada, pero ya en marzo ya estamos en una en un momento fuerte nacional donde ya estaremos aplicando 3 millones 800 mil dosis y con total seguridad con los nuevos contratos que podamos estar haciendo las vacunas rápidamente esto se disparará en el mes de mayo a estar aplicando ya casi las 8 millones de vacunas y estoy seguro que eso se continuará durante el año, durante todo el año, un promedio de 8 millones de vacunas aplicadas de forma mensual. Este es el gran reto que tenemos y por eso y la confianza que tenemos en ustedes para poder lograr lo siguiente. ¿Qué hacemos nosotros? Y empecemos ya con la planeación nacional. Nosotros lo que hacemos es precisamente construir toda la normatividad. Para eso, segunda línea de esto, hemos ya creado el comité asesor, hemos tenido, creamos ya la instancia asesora y esta semana ustedes verán ya el proyecto de decreto del plan nacional de vacunación, donde está claramente definido las competencias de cada actor en este proceso de vacunación. Esta normatividad le corresponde al gobierno nacional. A nosotros, en el Ministerio de Salud, nos corresponde construir el plan nacional de vacunación, construir los lineamientos técnicos y operativos de la vacunación que le llegarán el día de hoy, por favor. Nomás le lleguen estos lineamientos, mastiquenlos, estudienlos, conformen los equipos, trabajenlo para que efectivamente tengan la tengan ya la la micro planificación en sus territorios. A partir del día de mañana también tendrán un asesor asignado por parte del Ministerio de Salud a cada departamento para que acompañe la construcción de esos planes territoriales y acompañemos la ejecución de todos estos planes. ¿Y qué hacemos desde el gobierno nacional? Todo lo que tenemos que entregarles a ustedes para una vacunación segura. Estamos con la red de frío, estamos con la red de ultracongeladores, estamos comprando todos los elementos que necesitan de protección para podérselo entregar a los territorios, estamos comprando ya y adquiriendo todas las jeringas y diluyentes que se requieren para entregarlos en el territorio. Están los proyectos de construcción de los centros de acopio, los 13 y donde hay 13 departamentos, no sé si dentro de los departamentos que están acá alguno es objeto de que ya evidenciamos que sus centros de acopio son insuficientes. Que no tienen la suficiencia de capacidad por si le llegamos mañana con un millón de vacunas ya no tienen donde almacenarlo. Estamos hablando del departamento y por eso estamos con un proyecto rápido y ágil de garantizar el crecimiento de esos centros de acopio. Estamos hablando de Amazonas, Caquetá, Guainía, Quindío, San Andrés, Sucre, Baupés, Bichada, Barranquilla, Antioquia, Cundinamarca, Utumayo y Guaviare. Invito a los alcaldes, a los gobernadores de estos que les acabo de decir, que se comuniquen ya o que agilicen todos los trámites que necesitamos desde el Ministerio de Salud para garantizar que esos centros de acopio los podamos tener a más tardar en dos meses ampliados en el territorio. Asimismo, la adquisición y puesta en funcionamiento de todos los equipos de cómputo y de tablet que necesitamos. Perdón que tengo por acá un ruido, discúlpeme. Bueno, terminamos acá efectivamente con todo lo que son los cómputos, los equipos de cómputo, los equipos de tablet, todos los elementos que tenemos que entregarles desde el nivel nacional. Siguiente. Esta es nuestra tarea y estamos en esa gran tarea de suministrarles a ustedes todo lo que se requiere. Doy paso en este momento al equipo financiero del Ministerio de Salud, del del viceministerio, para que el primer componente, el gran primer componente financiero de cómo es que vamos a pagar la vacuna, nos lo expliquen en detalle y lo entiendan los entes territoriales, lo entiendan los equipos de nivel territorial de cómo vamos a pagar las vacunas directamente a las IPS. Doctora Mónica, te doy paso en este momento. Gracias. Gracias, doctor Gerson. Muy buenos días a todos. En este momento vamos a hablar del componente financiero y de las responsabilidades que van a tener las EPS, las entidades territoriales y los operadores de regímenes especiales y de excepción con la vacunación y en especial vamos a hablar de la aplicación de la vacuna. Lo primero que les quiero indicar es que en este momento tenemos publicada en la página web del Ministerio la resolución a través de la cual se actualizan los CUPS, en donde estamos incluyendo un nuevo código que es para la aplicación de la vacuna para COVID, para que ustedes lo puedan tener en cuenta. En el proceso de vacunación, las EPS, las entidades territoriales y los operadores de regímenes especiales y de excepción, en virtud de sus funciones de aseguramiento, tienen dos grandes componentes. Uno que es el proceso de vacunación como tal, que es lo que les ha estado mencionando el doctor Gerson y lo que vamos a tratar en la jornada, y adicionalmente el proceso de reconocimiento de la aplicación de la vacuna. Una vez están asignadas, está asignada la población a las EPS, que es objeto de vacunación, las EPS deben empezar a realizar una tarea para el reconocimiento de la aplicación de la vacuna. Este reconocimiento de la aplicación de la vacuna se va a hacer directamente a las EPS por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Ries. Este reconocimiento, al ser directo, implica que las EPS deban hacer una inscripción ante la unidad, es decir, vamos a sacar un acto administrativo igualmente, en donde les vamos a contar cuáles son esos requisitos que deben tener las EPS, cuáles son esos documentos, en qué términos y condiciones deben ser allegados a la unidad para poderse inscribir como terceros. Me preguntaban hace un momento en el chat el número de la resolución. La resolución está para comentarios, digamos, es básicamente un artículo donde incluimos la aplicación de la vacuna como un nuevo procedimiento. Una vez esté expedida, les comentaremos cuál es el número. Una vez ya está inscrita la EPS como tercero en la unidad y empezamos el proceso, el proceso de reconocimiento va a tener dos partes que están a cargo de las EPS para la población asegurada, régimen contributivo y subsidiado, de las entidades territoriales para la población pobre no afiliada y de los operadores de regímenes especiales y excepcionales. Este proceso de reconocimiento en primera instancia va a ser un anticipo del 50% por IPS de la población asignada. Una vez estamos ya en el proceso de aplicación de la vacuna, las EPS deben garantizar el suministro de una información a través de los medios dispuestos que son PaiWeb y además la facturación electrónica. Esta facturación electrónica va de manera directa a la unidad, es decir, no se factura a las EPS, no se factura a las entidades territoriales, no se factura a los regímenes especiales y de excepción, sino que la factura se hace de manera directa a la unidad de gestión del riesgo, teniendo en cuenta que los recursos con los que se va a financiar son recursos del FOME. La EPS que va a verificar, va a verificar la información que está disponible en PaiWeb, la información que está en la facturación electrónica y va a verificar en efecto el suministro de las vacunas. Una vez se hace esta labor de auditoría, la EPS va a solicitar el giro del complemento por IPS a la unidad de gestión del riesgo y va a certificar este valor. Y la unidad de gestión del riesgo va a girar de manera directa, al igual que lo hice con el anticipo, a la EPS, el valor que certificó la EPS, la entidad territorial o el régimen especial y excepción, y va a legalizar este anticipo. Este es el componente financiero de reconocimiento de la aplicación de la vacuna y las responsabilidades que van a tener cada una de las entidades en él. Doctor Gerson. Mil gracias mi doctora Mónica, como ella misma lo explicó, esto va a salir en una resolución en detalle para que efectivamente todos los entes territoriales conozcan y la EPS efectivamente sepa cómo es el procedimiento del pago que se va a tener. Siguiente, por favor. Gracias doctora Mónica. Segundo gran componente, primero ya sabemos cómo pagamos la vacuna y cómo lo vamos a pagar y ese ejercicio pues tenemos que desarrollarlo. El segundo gran componente, la red de cadena de frío. Hay una red de cadena de frío de más dos a más ocho que tenemos que garantizarla en todo el territorio nacional y tal vez esta red de más dos a más ocho es la más importante. Nosotros tenemos y estamos construyendo una red alterna de ultracongeladores para la vacuna que llega con esa condición. Hay una vacuna que nos va a llegar a menos setenta grados y otra vacuna que es la mayor cantidad que va a llegar de más dos a más ocho y es el proceso normal que todos ustedes saben hacer. Absolutamente todos han manejado vacunas hasta menos veinte de la polio, más dos a más ocho, el resto de los biológicos que tenemos conocimiento de cómo manejarla y no va a haber ninguna diferenciación en ese sentido. Pero va a haber una vacuna de menos setenta grados que tiene otro procedimiento y que aquí les explicaremos también de forma puntual, pero no es el gran volumen. Entonces veo muy nerviosos a todos los departamentos que si me toco ultracongelador, que cómo voy a hacer para transportar la vacuna ultracongelada. Ese es un proceso que quiero pedirles tranquilidad, que lo tenemos ya muy bien definido. En Colombia contamos y en el Ministerio de Salud con unas grandes bodegas con una capacidad hasta de cincuenta millones de dosis de vacunas en un solo momento y en este momento estamos seleccionando una de esas grandes bodegas con una capacidad de hasta veinte millones de vacunas que va a ser exclusiva para COVID. Desde estas bodegas se distribuye, como normalmente se ha hecho, a los treinta y siete centros de acopio que tenemos en los departamentos y por eso les nombré los trece centros de acopio que tenemos que fortalecer para garantizar efectivamente que tengamos suficiencia de capacidad de almacenamiento de las vacunas. Y de estos treinta y siete centros de acopio se irá a distribuir a los municipios, a los territorios que cada uno tiene, o o ciento diez cuartos fríos que tenemos distribuidos por todo el país, o los tres mil seiscientos diecisiete refrigeradores precalificados de la organización mundial de la salud que tenemos hasta el último puesto de vacunación en Colombia. Entonces, primera tarea, primera tarea, están todos funcionando, están todos validados, las hojas de vida de esos equipos están certificadas, verificadas, de que está funcionando, tenemos un plan B en caso de que fallen, tenemos las plantas eléctricas funcionando para los cuartos fríos de reposición por si se va la energía eléctrica, tenemos todos los refrigeradores efectivamente verificados, o hay alguno por allá en la esquina guardado, dañado, y no vamos a poder llegar con la vacuna, primera gran tarea para los entes territoriales. Tenemos ciento noventa y siete refrigeradores solares distribuidos en toda la Amazonía, en toda la Orinoquía, y la red de ultracongelación, que inicialmente habíamos dicho que sólo iba a ir para Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Pereira, Bucaramanga, Cali, no para beneficiar a esas ciudades, sino que eran centros de acopio para distribución regional. Llega la vacuna ahí y supuestamente llega al resto de los territorios, pero ya hicimos un análisis con el viceministro Moscoso y con el ministro Fernando Ruiz, y vamos a ampliar estos ocho puntos de distribución a diecinueve puntos de distribución, para que se relajen y tengan tranquilidad, que cada día más cerca van a tener un punto de ultracongelación. Pero tengan entendido sólo un ejercicio. De las cuarenta y nueve millones de dosis que hoy tenemos en Colombia ya garantizadas, sólo diez millones requieren ultracongelación. Puede que por la estrategia COVAX nos digan que va a haber otro grupo importante de ultracongelación, pero tenemos una capacidad inmensa y suficiente ya comprada en Colombia para tener, para esas diez millones de vacunas vamos a tener antes excedente de cadena de frío para manejar esas diez o quince o hasta veinte millones de vacunas que puedan llegar por ultracongelación. Pero esta no es la estrategia única. Puede que sea la inicial por unas semanas, pero no la estrategia única. A todas las partes del territorio nacional de difícil acceso, seguramente vamos a llegar es con vacuna de más dos a más ocho, que la sabemos manejar, la hemos manejado toda la vida y no tenemos complicación en ese sentido. No nos vamos a enredar con una vacuna ultracongelada para llevarla a seis días de distancia en algún lado, sino sencillamente allá llegará la vacuna de más dos a más ocho y en los centros poblados o en ciertas situaciones que nosotros también les ayudaremos a establecer y lo construiremos con los planes territoriales de ustedes, pues sencillamente se determinará dónde va a llegar la vacuna ultracongelada y dónde va a llegar la vacuna de más dos a más ocho. Lo importante y para los colombianos es que a todo el territorio le llega o la una o la otra, pero le llega la vacuna. Siguiente, por favor. Tercer gran componente, lo logístico. ¿Cómo vamos a hacer llegar efectivamente las jeringas, los viales? Recuerden, el gobierno nacional entrega a los entes territoriales la vacuna, las jeringas y aquella vacuna que necesite diluyente. Ahí, eso es lo que entregamos. En el pago que se va a hacer por parte de las IPS, incluye, da el pago del talento humano, de las jeringas que requieren para aplicar el diluyente, del algodón, del lapicero, de la mesa, etcétera, de todo lo que requieren, va en el pago que se le va a hacer a las IPS. Pero el gobierno nacional tiene la responsabilidad del Ministerio de Salud de entregar la vacuna, la jeringa para la aplicación de la vacuna y el diluyente sí lo requiere, sí lo requiere, porque hay unas vacunas que van a llegar con el diluyente incluido o no requieren. Entonces, de dónde nos llega, nos llega como siempre ha funcionado en la estrategia, nos llega a nuestros almacenes centrales, de allí lo mandaremos a los centros de acopio, los centros de acopio lo mandarán a los sitios de distribución de los municipios, en cada uno de los departamentos, donde estarán ya capacitados y preseleccionados todos los equipos en territorio, vacunadores, coordinadores, digitadores, etcétera, y haremos la aplicación de una vacuna, de una vacuna siguiente. Esto es la logística normal también para llegar la vacuna convencional de más dos a más ocho, con sus respectivos accesorios, jeringa, etcétera. Y aquí la cadena de frío, el nivel de la de la ultracongelación, que como ya les expliqué, ya no van a ser ocho puntos, sino que van a ser diecinueve puntos en Colombia, y que cada punto de estos no es para beneficio de su propia ciudad o su propia región, sino que son puntos de distribución regional. Desde allí tendrán que distribuir al resto del territorio, si se define que esa vacuna va a llegar a un territorio. Recuerden que tenemos dos opciones, quiero explicarles rápidamente en este sentido para que ustedes estén tranquilos. La vacuna ultracongelada puede llegar a un ultracongelador y estar hasta seis meses en ese ultracongelador. Lógico, no la vamos a tener seis meses porque es de aplicación prioritaria, pero podría sobrevivir, podría tener estabilidad durante seis meses. La vacuna ultracongelada, si quisiéramos enviarla a cualquier parte del territorio nacional en cajas especiales con hielo seco, podrían tener un periodo de vida de un mes en cajas especiales con hielo seco, recambiando el hielo seco cada cinco días. Eso nos obliga o nos dice que podríamos llegar a otra parte del territorio nacional, pero que garantice la distribución de hielo seco. Estamos contemplando las contrataciones de hielo seco a nivel nacional por si en el territorio que se requiera hacer eso. Pero la vacuna puede salir de la caja con hielo seco a más dos a más ocho o del ultracongelador directamente a un sitio donde la tenemos de más dos a más ocho. Cuando la sacamos de la ultracongelación a más dos a más ocho, tenemos cinco días y ahí sí viene el ejercicio logístico que es donde yo creo se deben concentrar, no se desconcentren tanto con el frío, con la cadena de frío que la vamos a tener, sino concéntrense en los ejercicios de planificación, porque en el momento que sale de la caja o del ultracongelador, tenemos cinco días para tener efectivamente todo perfectamente coordinado para un agendamiento y una vacunación segura. Ahí es donde deben ustedes concentrarse de tener la logística, de que cada vez que nosotros le mandemos una caja, ustedes la reciban, tendrán cinco días para la aplicación de la ultracongelada. Además, dos a más ocho tendrá ya la programación que se define efectivamente, pero que tiene un periodo de vida mayor en esa temperatura. Así que con la ultracongelada tenemos que tener una microplaneación muy precisa del agendamiento, yo diría que con ambas, pero con la ultracongelada no se puede fallar. Siguiente, por favor. Aquí el tercer componente, ya vimos todo el manejo financiero de cómo vamos a pagar la vacuna, cómo vamos a transportarla y a garantizarles que le llegue al territorio con frío y con los elementos que se necesitan. Y aquí un elemento supremamente importante, la capacitación del talento humano para garantizar que en territorio no sólo los vacunadores que ya hoy tenemos sean capacitados, sino el resto de vacunadores que vamos a necesitar para poder multiplicar nuestra nuestro ejercicio en todo el territorio nacional. Doy paso a la doctora Katia, directora de talento humano del Ministerio de Salud, que nos va a explicar todos los avances y los procesos que hemos tenido en el componente de capacitación del talento humano. Doctora Katia, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, doctor Gerson. Muy buenos días a todos los presentes. Es importante darle continuidad y poder cumplir con esta jornada masiva de vacunación, para lo cual se ha convocado al talento humano en salud para que se capacite en las actividades que hemos previsto en torno a esto. Es por ello que desde el pasado 11 de enero que se hizo cierre a las inscripciones con la primera entidad que se estableció alianza que fue el SENA, ya muchos de los inscritos se encuentran en proceso de capacitación. En las próximas dos semanas estarán recibiendo el resto de inscritos que aún no han recibido correo electrónico, van a recibir notificación de parte de las otras universidades con las cuales hemos realizado alianza, como son la Universidad Javeriana, la Universidad Nacional, la Federación Odontológica Colombiana y Revive. Estas entidades van a ser las encargadas de realizar el proceso de capacitación a todos los vacunadores y a todo el talento humano que esté en proceso para capacitarse y certificarse dentro del proceso de vacunación contra el COVID-19 que se desarrolla en Colombia. Nos invitamos a todos para que a través de su secretaría convoquen a todo el talento humano y salud para que estén atentos durante las dos primeras semanas del mes de febrero a la convocatoria. La inscripción se tiene prevista del 4 al 8 de febrero. El formato de inscripción inicial siempre va a ser a través de la página del Ministerio de Servicio y Protección Social. Entonces, pues quedan todos cordialmente invitados y para que sean multiplicadores de esta información con sus equipos de trabajo. Muchísimas gracias a todos y cualquier duda en que tú, pues se lo van comunicando por el chat y yo por allí les voy respondiendo. Gracias, doctora Katia. Esto es un proceso fundamental, señores secretarios de salud, señores alcaldes, garantizar que en la, en su población tengamos personal ya certificados para que en el momento que las EPS y el ente territorial identifiquen ya los puntos de vacunación, estos puntos de vacunación, estas EPS van a requerir talento humano para fortalecer los equipos y eso no se contrata así por así, sino tienen que ser personas certificadas para esta importante acción. Así que, pendientes de este proceso, gracias doctora Katia. Fundamental. Siguiente, por favor. Nuestro sistema de información, cuarto componente, importantísimo, el PAI web 2.0, que todos lo conocen, lo conocen los entes territoriales, en la Secretaría de Salud, el PAI web, lo conocen las EPS, lo han manejado, lo manejan las EPS y los entes territoriales municipales y el Ministerio de Salud. Es un sistema muy robusto, donde tenemos de forma un nominal toda la aplicación de las, de las vacunas que se tienen en el esquema regular de vacunación. Auris Arlet, por favor, apagamos el micrófono. Auris Arlet, apagamos el micrófono, por favor. Gracias. Auris, por favor, apagamos el micrófono. Vamos a tener dos ambientes. Un ambiente web, donde vamos a tener toda la información de que el usuario necesita. En ese ambiente hay tres módulos, tres módulos fundamentales. El primero, donde me informo, donde tengo el ABC de todo lo que es la vacunación. Queremos tener una información transparente, de forma inmediata, oportuna al usuario. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es tener informado absolutamente al usuario de todo lo que está sucediendo en el proceso de la vacunación. Así que vamos a tener en las plataformas web de todos, del Ministerio, de todos los municipios, de todos los departamentos, de nuestras páginas web, un módulo que dice me informo, donde está el ABC de todo lo que es el proceso de la vacunación. Un segundo módulo donde digo mi vacuna, dónde estoy yo, cuándo me toca, dónde me corresponde. Y la persona con nombre y cédula va a poder decir yo estoy en la fase 1, etapa 3, yo estoy en la fase 2, etapa 5. Y si estoy de acuerdo, ya tengo mi información adecuada, como cuando en la registraduría, en el día de las elecciones yo digo dónde me toca mi vacuna. Aquí vamos a poder ver también, identificar en qué fase estoy y dónde me toca mi agendamiento, mi vacuna. Y el tercer componente que va a tener este ambiente web es sencillamente, si yo no estoy de acuerdo, yo tengo una comorbilidad y me tienen por allá en la etapa quinta, es más, no aparezco en ninguna de las etapas. ¿Qué sucede? Hay un tercer ambiente donde va a decir yo me postulo, donde efectivamente digo mi nombre es tal, mi cédula tal, yo tengo diabetes y resulta que no aparezco en la base de datos de pacientes con comorbilidad o en la etapa que considero me corresponde porque yo ya leí la información y ya sé dónde debería estar yo. Considero que no estoy donde debo estar. ¿Qué tiene que hacer el ente territorial? ¿Qué tiene que hacer la EPS? Agarrar esa información, validarla y si la persona es una persona que no está asegurada y por eso no salen las priorizaciones, el municipio tendrá que hacer su proceso de aseguramiento en el marco de la ley y de las normas. Segundo, si esa persona sí está asegurada, la EPS debe validar la información que ese paciente le está diciendo y consultarla y hacer las acciones necesarias para garantizar y verificar el estado de salud de esa persona y poder registrarnos al Ministerio de Salud nuevamente la información para decir si efectivamente este señor es diabético, no lo teníamos identificado, por favor coloquémoslo en la etapa que le corresponde. Para esto el Ministerio de Salud va a entregar todos los instrumentos y toda la regulación de cómo se debe hacer ese proceso dinámico para garantizar que todos los colombianos se encuentren en la etapa y en la fase que les corresponde. Después de que ya el ciudadano se informa perfectamente de todos estos componentes, sencillamente ya podemos pasar al módulo del PIWEB donde efectivamente vamos a hacer el seguimiento, siguiente por favor, de toda la cadena de frío, de todo el biológico, de toda la aplicabilidad de la vacuna para tener en tiempo real, siguiente por favor, la siguiente diapositiva, el PIWEB nos va a permitir efectivamente hacer el seguimiento. Vamos a tener un módulo de inventarios para saber desde que se baja el avión hasta que se aplica la vacuna, dónde está esa dosis. Vamos a tener un módulo de pedidos para garantizar que el precargue de la base de datos de la población priorizada efectivamente me garantice el número de vacunas que vamos a obtener. Ese número de vacunas, si hay una mil personas precargadas, vamos a llegar las mil vacunas, pero solo se van a aplicar quinientas vacunas porque siempre, siempre vamos a tener la reserva de las otras quinientas vacunas para la segunda dosis si se necesita. No vamos a cometer el error que están cometiendo otros países que se gastaron las mil vacunas y después no llegó el lote de la segunda dosis y están en este momento ya en el día treinta, treinta y cinco y no han podido aplicar la segunda dosis. Aquí vamos a tener una reserva estricta de que a quien se le aplica la vacuna se le reserva la segunda. Eso es sagrado y va a estar ya sea en ultracongelación si se puso la vacuna de Pfizer y o en más dos a más ocho reservada cuando se ponga una vacuna de más dos a más ocho. Y en los territorios lejanos la programación en ese sentido. Si es de dos dosis, aunque procuraremos, ojalá cuando vayamos a ese tipo de territorios dispersos, que sea la dosis de una sola aplicación para garantizar mejor la logística. Pero si toca ir dos veces a esos territorios, pues nos tocará ir dos veces a esos territorios. Y asimismo tendrá un módulo de tablero de control que nos garantizará informarle a los colombianos minuto a minuto cuántas dosis hemos aplicado en cada uno de los municipios de Colombia y cómo va de acuerdo a la planeación y a la programación. Siguiente. El tercer módulo, el quinto módulo ya importantísimo que tenemos que fortalecer en los territorios es el componente de vigilancia en salud pública. Los equipos de vigilancia en salud pública, especialmente los equipos de farmacovigilancia que tienen que conformarse desde el ente territorial, hablarse muy bien con las EPS, hablarse muy bien con las IPS y esa competencia fortalecida con los alineamientos que nos entrega el Instituto Nacional de Salud y el INVIMA que van a estar muy encima de todos los protocolos efectivamente para garantizar una información rápida, ágil y adecuada desde las comunicaciones. Por un componente muy sencillo, vamos a tener todos los riesgos del mundo en este plan de vacunación por epidemia que se genera a través de las redes sociales que seguramente atacarán el proceso de vacunación en todo sentido. Hay muchas personas irresponsables que van a subir a las redes de información, que mire que esta persona se murió porque la vacunaron, que mire que esta persona le dio eso porque la vacunaron, que mire que dejaron de crecer, que mire que las mujeres están, vamos a tener toda, todos los riesgos del mundo y para eso este equipo profesional que es el que hace la farmacovigilancia tiene que tener una capacidad de reacción inmediata, de investigación de los casos que se presenten para saber efectivamente si fue producto de la vacunación, que seguramente va a haber elementos como de salpullidos o o mareos o no sé qué elementos se puedan generar, pero que efectivamente tenemos que consolidarlos en este grupo, en este grupo para poder saber si es atribuible a la vacuna o si sencillamente es un ejercicio, es una situación que sucedió producto de la condición del paciente o de otras condiciones externas. Entonces, ojo señores secretarios de salud, el fortalecimiento del ESABI en sus territorios, los protocolos de esto con el Instituto Nacional de Salud, con el INDIMA y el fortalecimiento de los entes territoriales. Ya más adelante vamos a profundizar más sobre este tema. Siguiente, por favor. El componente de comunicación, les decía en la diapositiva pasada que vamos a tener todos los riesgos del mundo, así que tenemos que coordinar entre la estrategia de comunicación del gobierno nacional con las comunicaciones de los entes territoriales, porque en esas emisoras comunitarias es donde verdaderamente encontramos la información a la gente. En esos canales comunitarios o en esas comunicaciones territoriales es donde vamos a llegar verdaderamente a la gente. Y el plan de vacunaciones que tiene diseñado el gobierno nacional contempla toda la pedagogía, toda la sensibilización, todos esos posibles mitos que se presenten y tendremos que estarlo actualizando de acuerdo a la realidad de lo que esté sucediendo en el territorio. Recuerden lo que nos pasó en el sur de Bolívar cuando estábamos vacunando con el PH, que nos dañó toda una estrategia del gobierno nacional, producto de algo que después entendimos que no fue producto de la vacuna y que sí nos dañó un programa de prevención del cáncer de service a nivel nacional. Esto nos puede volver a suceder en este tipo de, en este ejercicio de interés nacional y tenemos que estar preparados desde las comunicaciones para poder tener una comunicación de riesgo y combatir toda esta infodemia que se nos va a presentar y garantizar la seguridad de la información, la seguridad del proceso de vacunación y la explicación de a la población de forma muy explícita, el por qué la priorización, el por qué la lista en acceso, el por qué cada paso que damos lo pueda tener bien en conocimiento la población. Siguiente, por favor. Y dos últimos módulos que necesitamos garantizar, siguiente, por favor, desde el gobierno nacional para entregarles a ustedes, siguiente, por favor, el plan de seguridad. Ya ustedes evidencian que, siguiente, por favor, se compró la vacuna, tenemos todo el ejercicio de transporte de la vacuna, tenemos todo el ejercicio de capacitación de las personas, tenemos la red de frío perfectamente adecuada con el apoyo del nivel nacional, todos los componentes que requieren, computadores, tablets, jeringas, etcétera, de apoyo desde el nivel nacional y el plan de seguridad que ya tenemos garantizado, señores gobernadores, señores alcaldes, esto se va a generar un PMU desde el nivel nacional permanente, donde desde que llega y se baja la vacuna del avión hasta que le entreguemos a ustedes, vamos a tener un esquema de seguridad, pero en el momento que llega al territorio, ustedes tendrán que hacer su PMU departamental con sus autoridades locales a implementar el plan de seguridad que les vamos a entregar y garantizar efectivamente que con la Policía Nacional tengamos una seguridad de la vacuna desde el momento que les llega al departamento hasta el momento que ustedes lo trasladan a los municipios y desde los municipios hasta el último corregimiento, tenemos que tener seguridad de la vacuna y no solo física, sino toda esa seguridad que se requiere y que está alrededor de todo este proceso para garantizar que no hayan ataques, que no hayan robos, por supuesto, y que no haya desperdicio o alguna acción criminal al interior de las de todo este proceso. En ninguna de las líneas de este proceso puede haber una acción criminal que estará seguida de todos los órganos de control y de seguridad del país para garantizar una vacunación segura y una vacunación. No se escucha. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Doy paso, en este momento ya hicimos un recorrido por todo lo que contempla y los avances que tenemos en el plan de vacunación, todo lo que contempla la planeación desde el gobierno nacional, como se las describí en paso a paso en cadena de frío, transporte, seguridad, capacitación, insumos, etcétera. Y vamos a la parte más importante. Ya en este momento, si cumplimos lo que les acabamos de decir, el gobierno nacional les entregará de forma segura una vacuna en los entes territoriales con todo lo que eso implica para que llegue esa vacuna a los entes territoriales. Y ahora viene el tercer gran componente, la micro planeación local, donde le doy paso a mi equipo de promoción y prevención para que les expliquen en detalle lo que van a contemplar los lineamientos y el ejercicio de micro planeación en los entes territoriales. Les agradezco hasta ahora el tiempo que le han dedicado, pero viene el componente más importante de ese paso a paso que quiero que sigan escuchando con mucho detenimiento. Gracias, Marta, y le damos paso al equipo del Ministerio. Gracias, doctor Gerson. Entonces damos esta tercera parte. Ya el doctor nos ha enfocado a todo lo del plan nacional, todo lo de la planeación, y ahora vamos a la micro planeación, que es el detalle de que tenemos que tener, cómo va a ser la gestión territorial. Entonces doy paso a Jacqueline Palacio, que en representación del Grupo PAI, estará dándoles a ustedes este gran ejercicio que tenemos. Muchas gracias, Jacqueline. Bienvenida. Gracias, doctor Gerson. Muchas gracias, Marta, y un saludo especial a todos los equipos que están aquí, los que hacen el proceso que sea posible a los equipos que vacunan, a los equipos que van hasta el último lugar de su municipio y que garantizan el proceso. Maravilloso tener a Boyacá, Antioquia, Cundinamarca, Bogotá, Valle del Cauca, Buenaventura y Norte de Santander. Y es muy importante que ustedes estén hoy aquí, porque quiero decirles que ustedes son los departamentos de mayor peso poblacional del país. Es decir, tendrán el número más grande para vacunar. Y de lo que ustedes avancen, igual de lo que ustedes logren, logrará el país contener la pandemia. Entonces, vamos a entrar ya en el tema de cómo vamos a microplanear la vacunación con COVID-19, qué vamos a hacer desde las IPS, qué vamos a hacer desde el área municipal y departamental, y cómo vamos a articular y estandarizar las acciones en el proceso. Entonces, voy a subir la presentación y entraremos en el proceso. Les voy a solicitar que, por favor, apaguen sus micrófonos para que no vayamos a tener retorno en el proceso. He visto varias preguntas que han estado en el chat rodando sobre microplanificación. Voy a tratarlas en la presentación de avanzar. Entonces, vamos a presentar la microplanificación. ¿Qué esperamos desde el Ministerio de Salud y hacia dónde? ¿Hacia dónde iremos? ¿Hacia dónde iremos en el proceso que nos hemos trazado? Entonces, mientras se pone completo, entonces voy a presentarles la microplanificación local. Es una de las partes duras. Sabemos que los programas y los grupos vacunadores la están haciendo, pero vamos a delinear ciertos puntos importantes para lograr la meta. Vamos a entrar por funciones. Las funciones de los equipos y de los actores van muy de la mano con lo que queremos llegar. Ustedes ven que cada uno, cada actor, será una cadena importante para poder lograr la meta de vacunación que nos hemos trazado. El Ministerio de Salud, como bien lo decía el doctor Bermón, va a adquirir y distribuir y garantizar de manera oportuna los biológicos que requerimos. Es más, hoy el Ministerio de Salud da los biológicos para el plan ampliado de inmunización y el logro de coberturas. Elabora los lineamientos, define las estrategias de seguimiento, monitoreo y evaluación, brinda asistencia técnica a las entidades territoriales y suministra vacunas, jeringas para la aplicación y los insumos. La superintendencia de salud hace sus acciones de inspección, vigilancia y control. El Instituto Nacional de Salud tiene la vigilancia epidemiológica de eventos de importancia de salud pública y para este caso, para la vacunación de COVID, tiene su protocolo de SAVI dispuesto y seguiremos con ese protocolo para la identificación y manejo de SAVI, va a fortalecer la notificación del protocolo 298, la ficha 298 y hará capacitación, asesoría y asistencia técnica. Tiene el sistema de vigilancia de salud pública, sí vigila, por donde las IPS notificarán los casos y tendrán que reportar de manera inmediata, tan pronto encuentren un caso de SAVI, tendrán que notificarlo por las líneas de mando para que el nivel nacional se entere de la situación de territorio. El INVIMA, el INVIMA es el llamado a ser la vigilancia de farmacovigilancia y tiene otras funciones. Él hace las inspecciones periódicas de las buenas prácticas de manufactura de nuestras vacunas, supervisa la calidad de las vacunas, realiza la vigilancia, la revisión y con nosotros hace la evaluación de los SAVI. Y hoy tenemos un cuarto actor que está con nosotros, que es la creación del Consejo de SAVI del IETS, quien se elevará después de todo el proceso de notificación, el Instituto y el INVIMA unirán sus bases de datos para entregarle al IETS cuántos casos de SAVI tenemos en campo y se harán los respectivos análisis, pero con una connotación especial que verificarán el nexo causal. Basado en esto, vamos a llegar a las funciones de los departamentos, distritos y municipios, a todos los que nos están escuchando. He visto varias caritas conocidas en el chat, he visto correos de la gente que trabaja con nosotros y vamos hoy a darle las herramientas para que puedan avanzar en el proceso. Entonces los departamentos, distritos y municipios tendrán que tener el talento humano que tenga tres características, que sea idóneo, que sea capacitado y sea suficiente, idóneo que pueda desempeñar sus actividades con tranquilidad, que tenga el nivel necesario para poderse defender en los puntos de vacunación y en este gran reto, que esté capacitado, que pueda fluir en nuestros protocolos y en nuestras directrices, que sepa buscar, identificar en todos los documentos que le hemos dado las herramientas para poder vacunar y que sea suficiente, porque si no tenemos talento humano suficiente, no podremos alcanzar la meta que nos hemos trazado para el país en esta vacunación o en procesos de campaña o en el programa permanente que tenemos. El departamento tiene que adaptar y el municipio, adaptar e implementar los lineamientos que salgan del Ministerio de Salud y colocarlos en la misma medida de su realidad territorial. El, el departamento y el municipio hará la abogacía y el posicionamiento de la agenda política. Es decir, que todo desde el más alto nivel político, sea desde el municipio, sea el desde el departamento, esté girando, supervisando y trabajando por que alcancemos cobertura de vacunación. Va a coordinar el desarrollo de estrategias y tácticas de vacunación. Ustedes saben que en el mes de diciembre terminamos nuestro taller de micro planificación para los coordinadores departamentales. Es decir, ya tenemos toda la herramienta para poder fluir y hacer la micro planificación hacia nuestros municipios y la y los municipios con las IPS. El departamento también tendrá que hacer asistencia técnica a todos sus territorios, tendrá que realizar el plan de vacunación departamental, puede hacerlo de manera general o si lo quiere por regiones para poder identificar cuáles son las actividades y cuáles son las metas a que quiere llegar, tendrá que hacer la capacitación que estamos hoy dando, tendrá que fluir en su territorio con los coordinadores municipales y a su vez con todos los de las IPS para poder estandarizar los lineamientos, tendrá que elaborar la micro planeación, tendrá que almacenar, distribuir y verificar continuamente el uso de los insumos y una parte vital, vamos a realizar la entrada de este grupo que está en las secretarías, que es el de IBC, que hará parte y fortalecerá los grupos de vacunación respecto a todo lo de seguridad, tendrá, tenemos que mirar más allá, qué grupo puede estar en el grupo de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación para hacer el grupo de respuesta inmediata ante un caso que nos ocurra en territorio. Ahora he visto muchas IPS, las IPS, los compañeros de las IPS tendrán que coordinar la logística de vacunación y les quiero contar que la micro planificación no viene desde el nivel nacional ni el departamental, la micro planificación se hace desde cada IPS del territorio nacional vacunadora, es decir, él coordina la logística, sabe cuántas personas tienen su base, en dónde las está, las tiene ubicada en su territorio y hace todo el proceso de articulación para la vacunación y la micro planificación. La IPS es la encargada de asignar citas de vacunación y manejar la agenda, tiene el almacenamiento y la custodia, así como la aplicación de biológicos y si tiene varios grupos vacunadores con diferentes, diferentes tácticas, de él se da a distribuir las vacunas que necesite cada uno de los grupos dependiendo de la táctica que haya decidido el municipio. Tendrá el diligenciamiento y el consentimiento informado y quiero decirles que el consentimiento informado fluirá y será obligatorio para todo usuario que se bajone contra la COVID tendrá que tener el diligenciamiento y custodia el consentimiento informado y salvaguardarlo para poderlo hacer. Cargará la información al pay web. La IPS debe asegurar la facturación. Ustedes vieron que si no facturan, si no tienen un buen nivel de facturación y de récord de verificar los usuarios, pues probablemente tengan dificultades para recibir el segundo pago y notificar a él. Recuerde que todos los casos de eventos supuestamente atribuibles a vacunación llegarán por las diferentes IPS que tenemos en el territorio. Por eso hay que capacitar, repasar sobre el protocolo, el diligenciamiento de la ficha y estaremos trabajando en grupos de respuesta municipal, grupos de respuesta inmediata departamental para poder contener, verificar y documentar cualquier caso de evento asociado, supuestamente asociado a la vacunación o la inmunización. Las IPS, para poder microplanear, tengo un actor fundamental que es entidades administradores de planes de beneficio. Ellas van a asignar cuáles IPS habilitadas podrán vacunar en territorio y distribuirá la población que va a vacunar por las diferentes IPS cercanas a los usuarios. Es decir, ellos tendrán que hacer la caracterización de la población, la ubicación de la población en territorio para determinar qué IPS debe ser la vacunadora de su población. Ellos establecen procesos permanentes de actualización de datos de la población afiliada. Hoy muchas IPS han iniciado con los usuarios la necesidad de actualizar sus datos en el sistema para poder determinar verdaderamente dónde están ubicados y qué IPS debe ser la vacunadora. Vamos, en el proceso que tenemos, todo es una cadena. Entonces, vamos a articular cada uno de los pasos y de la IPS será elaborar el plan de comunicaciones y coordinar con las entidades territoriales todo lo inherente a la vacunación, con un punto vital, con un enfoque de diferencial y con características del territorio. Va a participar en el proceso de microplanificación en conjunto con la IPS y la entidad territorial para el desarrollo del proceso de vacunación, pues ella sabe dónde se encuentra su población en el territorio. La IPS verificará que se cumpla la circular 044 del 19 de noviembre del 2013 que habla sobre las condiciones de entrada de datos, talento humano, toda la salvedad de la red de información con el aplicativo PaiWeb. Realizará el seguimiento de metas de vacunación y eso es un punto importante. Había una de las preguntas en el chat que decía quién serán las tres y esto tiene que ser un link que cada IPS tiene que subrayar porque la EPS va a verificar en cada IPS cuántas, cuántas dosis han aplicado y cuántos esquemas completos ha vacunado en la base de datos que se entregó. Es decir, no esperaremos que llegue uno que otro, no, agendaremos uno a uno los usuarios que vamos a vacunar y la EPS hará el monitoreo y la verificación de la etapa en donde fue vacunado y si cumplimos con el esquema y con la cobertura. La EPS fortalecerá los servicios de trabajo de manera integral, coordinada, contigua, eficiente, con portabilidad, calidad y oportunidad. Va a garantizar el manejo de las enfermedades inmunoprovenibles y aquí entra el evento supuestamente atribuible, la vacunación. ¿De quién es la hospitalización, los medicamentos, todo el proceso de diagnóstico radiológico o por laboratorio? ¿Quién manejará los especialistas si fuese necesario o quién estará con el usuario? La EPS que entre por un evento supuestamente atribuible a la vacunación y es ahí donde decimos a la EPS, por favor, notifique claramente qué EPS es, qué ha ocurrido para poder contactar para que ellas puedan hacer sus funciones respecto a esta población. Tiene que participar, nosotros no podemos exonerarlas ni olvidarlas. Las, los departamentos y los municipios deben reunirse en el momento de la unidad de análisis si nos pasa un evento supuestamente atribuible a la inmunización, así como los procesos de seguimiento en el plan del marco de vacunación contra el COVID-19. Quiero que por favor, proyecten la mirada, ustedes que están ahí, si están del celular, por favor, coloquen, traten de mirar esta lámina porque esta es la proyección preliminar por departamento y fase que vamos a vacunar. Porque es tan importante saber cuánto es de la fase 1, cuánto es de la fase 2 y cuál es el gran total que el departamento tendrá que responder. Porque con estos datos ya el departamento debe estar verificando cómo va a microplanear por cada municipio, dónde está la población y cómo será la articulación con cada uno de los actores. Hoy tenemos en esta reunión, tenemos Valle del Cauca, tenemos a Antioquia, tenemos a Norte de Santander, había hecho algunos ejemplos con otros compañeros que estaban allí, vamos a colocar la siguiente lámina, vamos a colocar con Antioquia, vamos a hacer el ejercicio de Antioquia. Antioquia, en total de fase número 1, tiene 1.778.392. En la fase 2, si ustedes van a ver casi todos los departamentos en la fase 2, toda la cantidad de usuarios que tuvieron en la fase 1, como en el caso de Antioquia tendrá 3.029.547 usuarios para un gran total de 4.807.939. Miremos otro de los que están aquí con nosotros, miremos Bogotá. ¿Y por qué? Ahora sí me dan a la razón, porque yo inicia diciendo que aquí los departamentos y distritos que están en esta reunión son los que tienen mayor peso poblacional para alcanzar la cobertura y detener la pandemia. Bogotá tiene en primera fase 2.143.000 0.019 y tiene en la fase 2 3.649.791. Es decir, tiene un total de 5.792.810 bogotanos o residentes en Bogotá que tienen que vacunar. Cuando ustedes miren estas tablas, vamos a pasar a la siguiente, van a encontrar que cada uno ha tenido su fase 1, su fase 2 y su gran total. Esto es una proyección preliminar de lo que hemos encontrado en las fuentes de datos de CISPRO del Ministerio de Salud, dirigidas por la Dirección de Epidemiología y Demografía, y son cálculos que se han hecho desde el año 2015 al 2019. El CISPRO es la bodega de datos más grande del país en el sistema de salud y cada uno de los actores y cada uno de los actores emiten sus datos al ministerio y de allí es que salen los datos preliminares de proyección para la vacunación. Con decirles que en este instante vamos a vacunar 11.834.498 colombianos en la fase 1 y para la fase 2 22.451. Esto quiere decir que la fase 1 va a ser doblada en cantidad para la fase 2 porque tendremos que vacunar 34.234.649 colombianos. Como ustedes podrán ver, miren el ejemplo, de los que estamos aquí, norte de Santander, tendrá que vacunar 1.057.702 y Valle del Cauca, que es el tercero grande en población, tendrá 3.079.331 para poder cubrir y detener la pandemia en el país. Vamos a mostrarles esta meta proyectada por etapa. Bueno, ya les dimos cuánto es la meta general y ahora vamos a proyectar cuál es lo que se espera en cada una de las etapas hacer. ¿Por qué? Porque los territorios que están acá, departamentos y distritos, van a verificar y van a recibir el anexo de cuántos por etapa y por cada grupo de edad tiene que vacunar. El ejemplo, en la etapa 1, en todo el país, este es el gráfico país, la primera línea de atención en salud, nuestros compañeros, se tiene una población de 350.000 compañeros en líneas de salud y estamos esperando vacunar el 90%. ¿Por qué le pusimos un porcentaje? Este es el menor que ustedes ven acá que queremos alcanzar. No exime que podamos llegar al 95%. Ustedes saben que el programa amplio de inmunización siempre se ha ido por el 95% y no por alcanzar mayores coberturas, sino porque saben que cuando tiene el 95% deja un pequeño remanente de susceptibles en la cual puede manejar y puede contener acciones de brote y puede disminuir la presencia de enfermedades inmunoprevenibles. En la segunda línea, ustedes ven que entrarán los apoyos de primera línea y en apoyo de primera línea nos referimos a todos los compañeros que están ahí con los de primera línea, apoyándolos para que puedan atender los pacientes de COVID y hacer también sus acciones de atención al público. En este hemos trazado que vamos a vacunar 103.445 compañeros que están en las IPS tratando de alcanzar el 90%. Esa es la meta mínima que debemos alcanzar. Ahora, cuando entra la población mayor o igual a 80 años, las cifras empiezan a verse inconsiderables. Queremos vacunar 1.237.921 adultos de estas edades de 80 años y más. Y le hemos dispuesto el 70% para lograrlo. Este será un gran desafío para el programa de inmunización, ya que tiene un trazador que la vacunación de influenza, que está a disposición en los meses de abril y no tenemos un proceso masivo de vacunación de los adultos mayores. Por eso será un nuevo reto, porque los miraremos en el 1 a 1 y tendremos que irlos a buscar donde estén en el territorio para lograr el 90%. Si nosotros hacemos microplanificación, podemos superar el porcentaje esperado a vacunar. Vamos a mirar la etapa 2, queridos compañeros de departamento, los que están aquí, ¿qué vamos a vacunar? Ya el doctor Kershaw nos hizo la división de cada una de las líneas. Este es el grande para microplanear. Entonces, en la segunda etapa vamos a vacunar el resto de talento humano de salud y esperamos vacunar 800.000 y esperamos alcanzar el 70%. Y de 60 a 80 años, miren esa cifra, por favor, miren la lámina. 6.392.701 colombianos tenemos que vacunar y la meta que se ha escogido desde el nivel nacional será el 75% de esta población. Ustedes saben que tenemos un gran compromiso los de vacunación, porque sabemos que ese es el grupo que ha estado más afectado por el COVID, por el virus de COVID. En esta población tenemos las mayores tasas de morbilidad y de mortalidad. Por eso el trabajo debe ser ese conjunto, ordenado y de manera que vayamos avanzando con la meta alcanzada. La etapa 3 nos llegará a todas las comorbilidades, desde los 16 hasta los 60 años. Hay una pregunta en el chat de una de nuestras compañeras que decía que no había evidencia sobre la vacunación en niños menores de 16 años. Y estamos de acuerdo, claro, porque la fabricación de las vacunas no incluyó a estos menores para los estudios clínicos y por lo tanto el país seguirá bajo esa misma norma, siguiendo el lineamiento de los fabricantes, el PSUR, el informe de seguridad para esa población. Entonces vacunaremos 2.495.431 colombianos y la meta alcanzar será el 75%. Aquí en la etapa 3 entrarán los profesores y es importante tener los profesores vacunados porque ya estamos pensando en mejorar el nivel de anticuerpos de nuestra población para mirar si podemos entrar en la dinámica que llevamos de vida, de vida que teníamos los colombianos. Los profesores censados que nos entregaron las bases de datos fueron 455.000 en todo el país y apuntaremos al 90%. La etapa 4. La etapa 4 entrarán los cuidadores institucionales, entrarán otras ocupaciones y entrarán otras poblaciones al río. Que quiere decir que cada vez vamos desde el grupo más afectado al que menos afectación ha tenido, pero no quiere decir que no sea importante, no. Quiere decir que le vamos a dar paso al priorizado porque depende de esa vacuna que él continúe su vida y que pueda vivir. Y entonces en esta línea tenemos en cuidadores institucionales 870.000, apuntaremos al 90%. En otras ocupaciones 3.500.000 y apuntaremos al 70%. Y otras poblaciones en riesgo 540.000 y apuntaremos el país al 70%. Pero si ustedes hoy se están asustando con la 1, con la 2, con la 3 y con la 4, tranquilos, respiren. El programa PAI ha vacunado millones en campañas y muchos de los que están acá saben que sarampión rubéola hemos vacunado de 14 a 39 años en grandes campañas de vacunación para poder eliminar el sarampión. Entonces, miren la etapa 5, la población de 16 a 60 años vacunaremos 17.490.151 colombianos para alcanzar el 85% con 14.866.628. De pronto las IPS o los municipios, sobre todo el personal nuevo que está en vacunación, dirá, pues muy importante la información. Qué bueno saber cuántos colombianos que va a vacunar y cuál es lo que espero. Pero esto tiene un entorno más allá. Es que usted ya tiene la población general. Ahora ya tiene un cuadro que le está diciendo cuál es la etapa 1, 2 y 3, cuánta es la población que le vamos a buscar y cuál es el porcentaje de lo que usted debe llegar. Es decir, ya tiene tres datos importantes para empezar a hacer la microplanificación. Pero nos falta algo que no podemos dejar en esta proyección y capacitación y relación con ustedes. Si vamos a vacunar 34 millones de personas, lo que nos va a mover es el talento humano. En el chat vi varias preguntas si las IPS deberían tener el humano. Claro que tienen que tener talento humano. Otras que decían las IPS no tienen talento humano. O los municipios no tienen el grupo de gestión contratado. O los departamentos todavía no tienen contratado el personal que deben tener para hacer la gestión. Y este es un llamado a todos. Desde el gobernador, el alcalde, los secretarios de salud, las IPS. Y es que sin talento humano no vamos a poder. Por eso, el Programa Ampliado de Inmunización Nacional proyectó por etapa y por tiempo en meses cuánto tiene que llegar, cuánto es el tiempo que tiene que llegar. Y hizo un cálculo de necesidades de equipo solo para COVID. Escúcheme bien. Solo para COVID. Para poder enfrentar esta pandemia necesitamos talento humano contratado. Que esté dispuesto a trabajar y seguir los alineamientos nacionales. Vamos a mirar Antioquia y después miraremos Cundinamarca. Antioquia, para la primera etapa, tendrá que vacunar 165,005 antioqueños. Y lo tendrá que hacer en dos meses. Ese era el último dato que le faltaba a los compañeros de Antioquia para empezar la microplanificación. ¿En cuánto tiempo tengo que hacerlo? Y dice que tiene que hacerlo en dos meses. Hicimos el cálculo desde el nivel nacional y nos salió 262 equipos. Escuche bien. Equipos. Ya les explicaré en qué consiste un equipo, qué funciones tendrá el equipo para poder responder. Si Antioquia no contrata este talento humano, difícilmente podrá, de la etapa uno, le llegará a la etapa dos rápidamente y no habrá terminado en la etapa uno. Es decir, se le acumulará la meta de una etapa y tendrá que seguirla cargando poco a poco. Y eso hará que los equipos tengan que subir el número de dosis aplicadas y tendrán que trabajar a doble marcha porque les llegó la siguiente etapa. La siguiente etapa para Antioquia tiene que vacunar 816,405 en cuatro meses y haciendo la conversión tendría que tener 482 equipos de vacunación. En la etapa tres tendrá que vacunar 403,255 y nuestra proyección hace que necesitaría 344. Ustedes ven que no por contratar ahorita 262 van a dejar de contratar. No tendrán que seguir fortaleciendo porque cada etapa va a ser aún más grande que la anterior. Entonces, la etapa tres tendrá que tener 344 equipos para poder responder. La etapa cuatro, la etapa cuatro, se acuerdan cuando estamos hablando de maestros, de otras ocupaciones. Tendrá Antioquia que vacunar 478,714 y necesitará para cumplir esta meta solo dos meses. Se espera que lo hagamos así para que los grupos no se minimicen, sino que antes aumenten y podamos avanzar en el control de la pandemia. Y tendrán que tener 363 equipos funcionando. Pero si les hacía esto duro, señores gobernadores y alcaldes, secretarios de salud, llegará la etapa cinco. Y la etapa cinco es que le quiere decir que tiene el doble de lo que había manejado por etapas. Y un ejemplo, Antioquia tiene 2.021.829 personas para vacunar. Tendrá que tener 850 equipos vacunadores por cinco meses para poderlo lograr, porque aquí entrará la gran población que no tiene ninguna comorbilia. Si ustedes ven la contratación, y es un llamado que le hacemos desde el más alto nivel político, y es que no podrán dejar ningún mes descubierto con talento humano. Tal vez en diciembre, ya estoy en enero, y ustedes ven que mi mente va en diciembre. Cuando estemos en diciembre, tendremos que fortalecer, no disminuir, y permanecer con grupos de vacunadores, tal vez pasando enero. Porque si se colocó la persona, la última dosis, digamos, el 15 de diciembre, irá para los primeros de enero buscando su segunda dosis. Esto será planear desde lo económico, planear desde la contratación del talento humano, todo el personal que necesita. No olviden los grupos de vigilancia epidemiológica y los grupos ERI que tienen que conformar, porque esto es solo el grupo de vacunación, y los otros grupos que tendrán que respaldar a los vacunadores deben estar. Esto es un llamado, y por esto el Ministerio de Salud, ustedes vieron, va a pagar la dosis de COVID-19 para poder fluir. Y allí están los grupos vacunadores para la contratación. Entonces, pasaremos, espero que hayan tomado sus debidas fotos, se hubieran visto como por departamento, se hubieran buscado para poder verificar. De pronto, nosotros que estamos desde el Ministerio, hemos de pronto quedado cortos con el número de vacunadores, pero ustedes son los expertos. De pronto podrían decir que necesitan mayor número de grupos de vacunación para poder cumplir con los meses determinados para lograr la meta. Ahora bien, ahora bien en el proceso. Quiero que miren esta donde dice total general, por favor, todos se ubican en el total general para referir. Si ustedes ven cada etapa, un millón, cinco millones, dos millones, tres millones, y la última tendremos catorce millones, si ustedes ven los grupos no disminuyen. Los grupos se mantienen o se tienen que elevar para vacunar, tanto así que al final tendremos en el país. Si estandarizamos, si todos nos movemos al unísono, si todos como un gran ejército recibimos la orden y la hacemos, al final tendremos en grupos vacunadores seis mil trescientos cuarenta y siete en todo el territorio nacional, batallando únicamente la etapa número cinco. ¿Qué es un equipo vacunador? A mí deben estar cruzando. Yo no los puedo ver, pero ya me imagino que deben estar chateando y diciéndonos, ¿pero qué es un grupo vacunador, una vacunadora o con quién? Porque una IPS tiene que contratar si solo hay una vacunadora. Pues le quiero decir que ya les mostré por qué se debe contratar. Ahora, ¿cómo se debe contratar? Y vamos a mirar el perfil requerido para un equipo de vacunación. Acuérdense que hablamos de equipo. Y cuando hablamos de equipo, ya estamos hablando de varios perfiles que deben hacer parte del proceso. Entonces tenemos un coordinador PAI departamental que debe adoptar, adaptar los lineamientos. Tiene que participar a las reuniones que sean llamadas por el ministerio o por cualquier institución como el INVIMA, el Instituto Nacional de Salud, a donde armonizaremos los procesos. Tendrá que coordinar las actividades del programa permanente. No porque estamos en COVID, el programa permanente se va a olvidar. Porque recuerden que el programa se mide por coberturas de vacunación del programa permanente. Si ustedes abandonan el programa permanente, pues inmediatamente tendrán serios problemas, tanto económicos como de cumplimiento ante las SIAs, hasta la supersalud. Y Colombia no podrá emitir sus coberturas de vacunación como la ha emitido todos los meses de abril, mostrando que alcanzamos coberturas de vacunación y que blindamos nuestro territorio colombiano contra brotes inmunoprevenibles. Vamos, voy a solicitar que por favor me apaguen un micrófono con el cual yo tengo retorno. Y vamos a seguir. Vamos, el coordinador tiene que supervisar la vacunación en el terreno. De supervisar la vacunación, el coordinador tendrá que salir. Entonces, señores secretarios, señores alcaldes y gobernadores, tendremos que mirar el tema de viáticos. Porque si no hay nadie que mire y monitoree en campo, lo más posible es que no alcancemos la cobertura. Es decir, que una IPS haga lo que pudiera hacer o que un municipio hiciera lo que pudiera hacer. Y ese no es el lema con la vacunación con COVID. Entonces, necesitaremos mirar que el coordinador departamental pueda desplazarse a supervisar o su equipo, como él lo distribuye, lo pueda hacer para lograr el proceso. Tenemos que realizar intervenciones de salud. Un examen grave en cualquier territorio colombiano, el coordinador departamental debe hacer parte del grupo de ERI y de respuesta y ir a verificar su punto de vacunación y validar y monitorear qué fue lo que ocurrió en el proceso. Tendremos que mirar como coordinadores la calidad del dato PiWeb y el rendimiento que se está dando en la aplicación de esta vacuna. ¿Cuánto está produciendo cada digitador y cada municipio en el sistema? Va a participar en el componente de comunicaciones. ¿Se acuerda que les dije que las EPS trabajarán en el proceso de comunicaciones? Pues tenemos que unirnos. Y también las secretarías departamentales y municipales trabajarán en comunicaciones. Un punto vital. Todo lo que salga del ministerio nos adheriremos al proceso para no sacar comunicados que vayan en contra o que puedan inferir que al vacunado no vaya o que le cause temor. Entonces vamos a tratar de manejarlo en línea, vamos a tratar de desplazar todo lo que tenemos, pero trabajaremos en un solo momento en comunicaciones. ¿Por qué? Porque movilizar 34 millones de colombianos tiene mucho que ver con el proceso de comunicaciones y la inversión que se haga desde las gobernaciones, las alcaldías y las secretarías de salud, todas las secretarías del gobierno, todas las secretarías de todos los niveles para poder lograrlo. Bueno, vamos a encontrar un digitador y este grupo será obligatorio. Quiero decirles, no es que yo pueda escoger a quién entro y quién no. No, este grupo va a ser casi obligatorio para los grupos de vacunación. Entonces tenemos un digitador que ingresará al PAI web, entregará el reporte diario y semanal. Ningún digitador podrá salir de alguna oficina de vacunación sin entregar qué se hizo hoy y si todo se subió. Y tendrá que entregar un informe semanal de cuántas dosis se aplicó y cómo está el sistema. Recuerde que el movimiento, el de PAI web, ustedes hacen inmediatamente movimiento de biológico. Entonces no tendremos por qué estar asustados mirando cuál es el movimiento biológico de jeringa cuando todo se hace en el sistema. Hay que verificar la calidad y hay que mantener todo, todo actualizado. Entonces miren que se da el presupuesto, pero las exigencias se fortalecen. Tenemos dos vacunadores. Uno que es el vacunador auxiliar de enfermería, que será el que aplique la vacuna, y él tendrá que explicar el procedimiento, aplicar el biológico y asegurar el adecuado almacenamiento de vacunas, pues es su punto, y hacer el inventario de vacunas diarias. Ningún vacunador del país, así como lo hemos dicho, por más de 30 años, por más de 40 años, podrá salir y dejar su termo sin hacer conteo, sin hacer balance de lo que hizo del día, porque eso nos representará seguridad, de lavar el termo, de utilizar el protocolo de limpieza, de todas esas cosas, este vacunador se hará a cargo. Mientras que anotador auxiliar tendrá a cargo el alistamiento de la agenda diaria del otro día. Él tendrá que verificar, llamar, asegurar la presencia de los que vamos a vacunar, tendrá que verificar el documento de identidad del usuario, porque probablemente nosotros pensamos que puede haber en algunos una suplantación. Paso la cédula del uno, me vacuno con el otro, y de él será verificar que el usuario que está sentado es el que estamos llamando, que va a verificar todas las medidas de distanciamiento físico, porque hará una agenda de tal manera que él sepa qué hora llega el usuario, cuánto tramitará hacer la ruta interna de vacunación, y estará muy pendiente de que no se bajen todas las medidas de protección. ¿Por qué? Porque podemos, ustedes saben que los últimos casos, muchas de las personas han contagiado yendo de pronto a centros de atención en salud, porque la gente ha disminuido toda la protección. Este vacunador tendrá que estar inherente, vigilante, monitoreando y haciendo cumplir las normas. Hará el registro de plantillas de registro, entregará el carné al usuario y lo verificará con calidad, no borrones, no tachones, nosotros lo sabemos desde el programa Amplio de Inmunización, y entregará el diligenciamiento del consentimiento informado. Y muy importante, recuerden que si tenemos un portafolio de vacunas con dos dosis, se le debe asegurar de una vez la fecha para su segunda dosis. Mientras que el supervisor profesional de enfermería, y si lo necesitamos, este profesional de enfermería tendrá que trabajar mancomunadamente con el grupo, porque de él será la responsabilidad. La normatividad colombiana dice que el coordinador profesional de enfermería es el que asume la responsabilidad de todo su equipo. No podrá enviar una acción para realizar, pero en el peso que está la responsabilidad legal colombiana es en él. Entonces tendrá que coordinar todo el desarrollo de la ruta, que se cumpla la ruta, y ya la vamos a ver, que el supervisor, el vacunador, y el digitador, y el anotador estén estandarizados, que sepan lo que están haciendo, y que cumplan con lo que se ha diseñado en el cronograma, que participen en espacios de coordinación logística. No puede depender solo del auxiliar de lo que lo diga, sino de la supervisión y monitoreo continuo de una enfermera jefe, o de un enfermero jefe, o de un médico que esté gestionante la suficiencia de insumos, que mire el cronograma, y que haga los reportes e informes que se necesiten. Como ustedes ven, esos 6.000 que les había hablado, multiplíquenos por 4 para poder lograr la mitad. El doctor Belmón hizo una explicación de cuáles son los sistemas de información, las IPS, deben saber cómo pueden consultar, cuál será la información que le demos. Nosotros desde el ministerio tenemos una línea de atención, tenemos una página PaiWeb, tenemos una ABC de la vacunación que es COVID, que siempre va a estar funcionando para los usuarios. Pero, ¿cómo le decimos a un usuario que consulte cuándo le corresponde vacunarse, en qué fase? Pues lo consultará en mi vacuna COVID-19. Allí se verificará si cumple los criterios para estar en alguna de las fases. Si cumple con los criterios, supongamos, vamos a hacer el ejemplo. Si un usuario cumple los criterios de la etapa 1, pues se revisa el agendamiento, se hace el diligenciamiento y consentimiento informado, y lo paso a la vacunación. Asiste a la vacunación, reclama mi certificado de vacunación, y es un colombiano que ha empezado en ya menos de 15 días, empezar a tener protección. Pero digamos, si no es un usuario, yo no me veo en la fase número 1, no me veo, y yo considero que tengo los criterios para entrar en la fase número 1, pues yo como usuario, como ciudadano, me puedo postular. Y en ese postulamiento tengo que mirar si diligencio los criterios, y si mi entidad responsable hace el agendamiento, es decir, la EPS, corrobora mis criterios. Porque no podríamos decir que todos son diabéticos, que todos son hipertensivos, todos tienen una atología y todos deben estar en la 1, coordinado y estandarizado. Al hacer eso, vamos a mirar si cumplen los criterios, y para cumplir los criterios, si digamos, el usuario tendrá que esperar la vacunación en su etapa. Pero si llega a cumplir los criterios, y fue a la EPS, le agendaron su cita, definitivamente comprobaron que es un caso de diabetes, pues inmediatamente la EPS lo trasladará a la etapa que requiere, y el usuario podrá consultar mi vacuna COVID-19, y estará en la fase que él se postuló para entrar. Pero no todos los que dicen somos hipertensos, yo soy diabético, el necesario es que por favor vayan a las entidades administradores de planes de beneficio para poder determinar, y no será un dato verbal. La ruta de vacunación, entonces esto es el grande. Nosotros, mi salud prioriza a la población, lo que le estamos presentando, las fases, las etapas, hace todo el proceso de bases nominales de la población a priorizar, verifica las etapas de vacunación, los cuadros que le acabo de pensar, pasar, y entregará la información, identificará cuáles son las IPS habilitadas. Y hay un punto que veníamos trabajando en ESABIS, se acuerdan, en la línea de vigilancia, y era verificar todos los puntos de vacunación que tuviéramos en territorio público o privado, que todos tuvieran el proceso de habilitación, que todos cumplieran con las normas de habilitación, y que estuvieran definitivamente al día. Pero hoy, con COVID, hay un punto importante. En cada territorio se van a mirar las IPS habilitadas, pero para la primera fase, con ultra congeleada, necesitamos el servicio que la IPS vacunadora tenga urgencia, y que cumpla con las características para la vacunación contra la COVID. Cuando ya teníamos el listado de IPS, había una pregunta ahí, ¿cómo sé que IPS van a ir para la fase 1? Esta es su respuesta, numeral número 3. Ahora vamos a seguir con el número 4. La EPS, vamos a trabajar la entidad territorial y la EPS, y la EPS asignará la IPS habilitada con el total de población, ¿se acuerdan? Cuando les entregan las bases de las cuales hablamos, pues tendremos que revisar uno a uno qué bases nos están entregando, idealmente se entrega a la EPS y debe tener una característica, es que definitivamente las personas que vamos a vacunar están en el territorio, por eso es que ellos están actualizando toda la información para ponerle una EPS cercana al usuario y no tenga la excusa de que no se vacunó porque tiene que irse muy lejos o porque tiene que coger un transporte de lado a lado de la ciudad y no lo va a hacer porque cuando tengamos esto y sepamos cómo vamos, vamos a empezar la EPS a agendar. Ustedes, EPS que me están escuchando, tendrán que hacer agendamiento para el proceso de cita y después del agendamiento harán toda la articulación necesaria para mirar la plataforma de la EPS, mirarán la cita asignada y se prepararán para toda la documentación de facturación y para el proceso de atención para salir con el paso número 7 que será la consulta de información individual. Vamos ahí y estamos hablando de microplanificación, de pronto no todos van para el intramural o se nos quedará en alguna fase de alguna población que está en el rural o en el rural disperso. Entonces, nosotros sabemos microplanear, ustedes lo saben hacer mejor que nosotros. Entonces, con las bases de datos ubicadas en las zonas, ustedes podrán determinar cuál será la táctica de vacunación para llegar para la fase. Entonces, miren este ejemplo de esta gráfica, tenemos las tácticas de vacunación hacia el lado izquierdo, literal izquierdo y en este lado, en la base, tenemos fase 1 y fase 2 y tenemos las etapas a las cuales, las 5 etapas que vamos a cubrir. Entonces, vamos a empezar de arriba hacia abajo. Por favor, miren, por favor, miren el proceso de la táctica. Entonces, empezamos con la vacunación institucional intramural. Lo fuerte de la primera etapa que vamos a iniciársela, el intramural o el extramural a través de citas telefónicas programadas. Eso quiere decir que el intramural, la IPS, debe estar agendando, debe estar llamando a la población que se le dio la base de datos para agendar su cita de vacunación. Esta táctica se puede utilizar durante las 5 etapas y se puede mantener. O, tal vez, usted tiene vacunación por microconcentración y quiere ir a la población cautiva concentrada. Si tiene 80 años y más o tiene 60 o 70 años o de pronto tiene algunas comorbilidades, el grupo de vacunación deberá trasladarse a donde se encuentre el usuario. Y ahí hablamos por microconcentración con población cautiva concentrada. Esperamos ir desde la fase 1 hasta la final de la etapa 4 porque en la etapa 5 ustedes saben que ya entran toda la población que no tiene un diagnóstico de comorbilidad. El siguiente táctica será la vacunación en carpas o campamentos de vacunación. Sí, como lo ven, en plena pandemia vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo cumpliendo criterios específicos de cómo vacunar. No podemos tener aglomeraciones, no podemos salir sin las medidas de protección personal, no podemos hacer como queramos, distribuir como queramos, no. Vamos a seguir un proceso. Entonces, esta táctica puede iniciarse de la etapa 2 hasta la etapa 5 cuando usted llame a vacunación en carpas o campamentos de vacunación. Ya adelante lo vamos a ver de pronto. Esto es el extramural, esta es la estrategia extramural con la táctica de vacunación en carpas. Ahora vamos a ver la vacunación en equipos móviles y en los equipos móviles son las brigadas de salud de unidad móvil. Empezaremos desde la etapa 2 hasta la etapa número 5. El proceso de vacunación nos llega al usuario. Entonces, la IPS confirma la cita, asegura que nuestro usuario vaya a llegar y prepara todo para ese proceso de la vacunación. Entonces, la IPS utiliza todas las medidas sanitarias que se requiere para su talento humano y se prepara para poder vacunar. Después, pasa al tercer punto, que es la explicación del procedimiento de vacunación donde tenemos el primer contacto con nuestro usuario y explicaremos por qué es tan importante vacunarse en esta pandemia y lo que le asegurará en beneficios para poderlo hacer. Ahora, cuando tenga la explicación del procedimiento, entrará al nivel 4 que es verificar el diligenciamiento y firma de consentimiento informado. Vean lo que les decía, todo el que se vacune debe tener un consentimiento informado y ustedes van a ver en el alineamiento o en el consentimiento cuáles son las características del consentimiento cuando tiene una persona que le colabora el señor o cuando es una persona que no puede firmar o que vamos a hacer con una etnia. Todo está allí para hacer consentimiento informado. No importa, tendrá que tener consentimiento informado y proseguiremos a la vacunación segura. Si en este punto alguno de los usuarios definitivamente decide no vacunarse, en el país web deberá que dar ese hallazgo, notificarlo a la EPS y tener claro que este usuario no quiso vacunar, probablemente al transcurso del tiempo él pueda aparecer solicitar el agendamiento para su vacunación, pero debe quedar el reporte de que el usuario no quiso acceder a la vacunación y dónde en el país web. Entonces, teniendo, pasaremos la vacunación segura, haremos nuestro trabajo, un punto que hemos desde el PAI con el lineamiento fortalecido es que armar un punto de vacunación, la gente a veces piensa que solo armar una carpa, una mesa, traer dos cosas, no, no, armar un punto de vacunación. Jacqueline, te quedaste sin sonido. Jacqueline, no tiene sonido, Jacqueline. Hola, hola. Ahí sí, ahí sí. ¿Ahí? Sí, sí, Jacqueline, tenemos 20 minuticos o 15 para ver el final? Listo, gracias, Jacqueline. Entonces, estaba aquí la vacunación segura y tendrá que tener todo, no es que yo pongo un punto por ponerlo, que yo como gerente de IPS crea que solo poner algo, no, vamos a explicarle qué es poner un punto de vacunación, entonces, después de que hagamos la vacunación segura, haremos un registro de vacunación con todo el proceso, acuérdense, que tenemos que mirar y facturar, tenemos que entregar el carné con fecha de la próxima cita, el PileWet será ahí un punto vital para poder y tendremos una observación en la IPS por 30 minutos. Probablemente, cuando salga más evidencia, podremos disminuirlo, en este momento tenemos 30 minutos para los que encontremos con alguna alergia o algún antecedente de alergia para el proceso, nos lo ha hecho la casa fabricante de la vacuna y Colombia es muy juicioso y lo hará porque esto dependerá de los eventos adversos a vacunación. Voy a traer un recuerdo, ¿se acuerdan de vacunación BPH? Todas las niñas deberían estar sentadas 15 minutos posterior a la vacunación, no queremos que nos ocurra, entonces vamos a ser esta vez muy juiciosos en todo el país. La vacunación institucional, cuando hacemos vacunación institucional, puede ser intramural a través de citas telefónicas programadas, miren el dibujo, yo creo que el dibujo les habla más, porque el acceso a la IPS que llega al usuario debe tener sí o sí área de lavado de manos, área de identificación de síntomas, tendremos que tomar la temperatura y definir si posiblemente es un caso de COVID o está sano, haremos una área de registro de verificación de datos de facturación, pasará a la sala de espera previa a la vacunación, es allí donde él estará interiorizando con nuestros vacunadores el proceso, hará el consentimiento informado y pasará al consultorio de vacunación. Para posterior pasará a la sala de espera posterior de su vacunación, será observado y haremos el ingreso en el Pipeway y la entrega de vacunación y si es necesario la segunda cita, ahí mismo se la registramos y dejamos la planilla de la programación y daremos salida al usuario. Un punto importante, señores IPS, es que puedan a vacunar, señores departamento, toda IPS tiene que tener disponibilidad en el sitio o cercana de la atención de salud de urgencia. Tenemos que tener un acompañamiento hacia los grupos vacunadores que van a estar vacunando con COVID y tendremos que tener la lista, por favor, no lo dejen a la memoria, lo vimos en microplanificación, quién es el de disponibilidad, quién es el conductor, cuál es la ambulancia que tenemos a cargo para eso, puede ser que no nos pase nada, pero si nos pasa tenemos la información adecuada y no que nos pase algo y empezamos a sufrir. Vamos a vacunar por micoconcentración, población activa concentrada, quiere decir que nosotros iremos hacia las instituciones donde las tenemos o donde sabemos que están, no exime que yo vaya a salirme de la institución y que no cumpla con lo que deba hacer. Entonces, el primero tendrá que coordinar, tendrá que mirar la fecha, tendrá que mirar el censo poblacional que le entregó la EPS, en dónde está ubicado, tendrá que llevar los consentimientos informados y tendrá que socializar a toda la población y los líderes sociales nos pueden ayudar en ello para facilitar la vacunación. En el segundo punto, pues tengo que alistar, ya tengo cuántos voy a vacunar, ya sé cuál es mi necesidad, sé qué hora tengo que ir, sé a qué horas tiene que llegar el equipo y es ahí donde podemos estar en el alistamiento todo lo que tenemos y un punto, ya entraremos qué etapa estoy, en qué fase estoy y cuántos grupos de vacunación tengo para saber el rendimiento. Se le entregará a cada EPS un rendimiento diario de vacunación. Es decir, no andarán sueltos al que llegue o la agenda que llegue, no, tendrá que cumplir con una meta y tendrá también que mirar en esta lista, en el número dos, cuántas vacunas yo requiero para cubrir. En el paso número tres, coordinar toda la necesidad logística. Si yo necesito transporte de emergencia, un grupo que responda por mí, si voy a tener un espacio exclusivo para vacunar, cómo voy a organizar mi proceso, en dónde será el primer punto, el segundo de entrada, el tercero, quién del personal de mi EPS me va a apoyar, cuál es la información de comunicación que yo debo darle al usuario. Importante, la disponibilidad de la cercanía, no olviden, para la primera fase será inherente la cercanía de la atención en caso de urgencia. El cuarto, pues ya desarrollaremos el proceso de vacunación, lo vimos con todos los parámetros establecidos, no es que el usuario entre por esta puerta, se devuelve, no vaya al final y no llegó a vacunar, tenemos que tener un orden estricto, paso uno, paso dos, hasta terminar en el paso diez. Y el cinco, ningún grupo se levanta del terreno de la población cautiva, concentrada, sin evaluar cómo le fue, cuál fue su rendimiento, cuánto fue su porcentaje de cobertura en ese sitio, verdaderamente la institución coordinó las citas y cumplió, o deberíamos reprogramar una avenida para terminar y vacunar a toda la población cautiva concentrada. Miraremos si definitivamente la táctica extramural que estamos cuando mi concentración nos da, o de pronto son muy poquitos los usuarios y pueden llegar al punto de IP si podemos dar agendamiento, como lo sabemos, con el equipo cuando está analizando. Ahora, llega la población a áreas rurales y es un punto que ustedes saben porque miren que tenemos estos departamentos que tienen alta dispersión. Buenaventura, sé que está ahí Buenaventura, sé también que está Antioquia, que tiene zonas lejanas, sé que tiene Valle, sé que tiene norte de Santander, zonas dispersas y que vamos a sufrir, sé que tenemos Bogotá y tenemos Nazaret, tenemos la parte de Sumapaz o tal vez Boyacá y ya sabemos cuál es el punto más lejano que toca acumular y cargar los biológicos para poder pasar. Entonces, para poder hacer, ¿qué hago? Identifico qué población me entregó la EPS en dónde está ubicada porque ya estoy mirando que tengo que ir al área rural, que tengo que enseñar una coordinación exhaustiva de necesidad de logística, que tengo que hacer cuántos consentimientos informados tengo que llevar, no es que yo llegue y no tengo un consentimiento y como tengo que tener uno por todos entonces no decida vacunar, no, yo tengo que planear. Segundo, voy a hacer el listamiento de todo lo que necesito, verifique la meta de población que usted va a vacunar y verifique cuántos grupos de vacunadores se va a llevar porque esta población área rural tendrá un rendimiento también que cumplir, es decir, no es que yo diga que solamente voy a hacer uno, no, tendrá una meta para cumplir todos los grupos de vacunación para poder alcanzar. Vamos a desarrollar el proceso de vacunación con 10 puntos y vamos de nuevo a evaluar. Un punto importante, si usted está en un área rural dispersa o en un área lejana, en un área rural que está digamos a 40, 50, una hora, dos horas, cuatro horas, cinco, no sé, pero usted no levanta un grupo sin evaluar porque de pronto habrá que pernotar la noche o habrá que continuar con la táctica extramural o posiblemente mirará cómo la hace intramural, pero usted tiene que garantizar que si está utilizando una vacuna con dos dosis, tiene que garantizar por cronograma que llegará al mismo lugar para colocar la semana. Los ítems en verde que usted va, no se pueden olvidar, espacio exclusivo para vacunar, personal de apoyo a la institución, información y comunicación al personal del proceso de vacunación, usted no llega vacunando sin decirle al usuario, disponibilidad o cercanía a la atención en caso de urgencia, usted me puede decir ¿pero el área rural por qué tengo? No, no lo omita dentro de sus cronogramas y sus planes y tome los elementos de organización establecidas sean tácticas en carpas o campamentos de vacunación y aquí llegamos, estamos en el rural, ¿cómo organizamos? Usted lo puede hacer de manera horizontal, tal vez lo hace de manera circular o tal vez usted lo hace rectangular, pero así deben estar las carpas o campamentos de vacunación. Señores IPS, tenemos que asegurar que así vamos a llegar a esta área, el usuario llega al punto de información, tendrá que llegar a un área de lavado de manos obligatorio, tendremos que tomar temperatura, habrá registro de verificación de datos, que sea el usuario que nosotros vamos, que la sala de espera estemos ahí diciéndole por qué es importante vacunar, este es el consentimiento informado, aclaremos dudas, que en ese momento el consentimiento informado muy importante, duda del usuario, hay que aclararle y ese vacunador que se acuerdan que va a estar ahí, debe estar preparado para hacer todas las respuestas o tener el enfermero jefe ahí al lado que le ayude en el proceso, pasar al usuario, pasar al usuario, entonces el proceso de vacunación, lo logramos vacunar, la pasa a la espera, ¿se acuerdan? 30 minutos, de pronto nosotros podríamos hacer un avance si cambiara el proceso, pero en este momento tenemos 30 minutos, hace el ingreso a PaiWeb, nadie sale sin ingresar al PaiWeb, se le entrega el carnet, salida del usuario y no olviden disponibilidad o cercanía de atención en caso de urgencia. Señores gerentes de IPS, si vamos a estar esta estrategia, vamos a tener con todo y no olviden con el alcalde, con el secretario de salud, ir a las baterías sanitarias porque vamos a tener personal fluyendo por el proceso, no puede ser que algún usuario entre por el 9, salga por el 1, no se vacunó o por el 1 llegó al 5 y no supimos qué pasó, todo debe estar coordinado. Vacunación casa a casa, área rural y rural dispersa, esta es la más dura, ustedes lo saben, si hay alguien que sepa de esto son ustedes, Buenaventura, Valle del Cauca, la entrada por el Chocón, tenemos Antioquia, por toda la zona del Bajo Cauca, por todo el Urabá antioqueño, por toda la zona pacífica, tenemos a Huila con sus poblaciones que pueden ser a 6 o 7 horas, Argentina, el municipio de Argentina que queda lejísimos que queda en el Huila, Norte de Santander, todo el límite con el país de Venezuela, todo lo que conlleva vacunar en esa área, tenemos Bogotá, tenemos la zona rural dispersa, la cual cubrir que hay que pernotar muchas veces para lograr, tenemos Boyacá que tienen diferentes regiones dentro de su mismo territorio y su gran población es rural, entonces tenemos que pensar, ¿se acuerdan de nuestras capacitaciones? Sin mapa no salimos, porque para eso tenemos que determinar cuál será la salida, cómo empezaremos la actividad una a una por las comunidades, hay brigadas de vacunación que pueden irse de 7 a 40 días, ustedes saben que pueden ser tan largas, sobre todo si ustedes van por zona selvática, por zona donde la población entre una y otra está lejana, entonces tenemos que mirar si es el transporte fluvial o si es el terrestre, si vamos a pagar avioneta, si de pronto tenemos que contratar mulas para el cargo o cargadores humanos que nos ayuden al proceso, entonces esto es importante saber por dónde comenzamos, verificar toda la vacunación extramural, todo, no es que porque yo esté en el extramural yo no voy a hallar medidas de bioseguridad, no voy a hacer la política de vacunación segura, no tengo que hacerlo, las vacunas de esta parte de zona rural dispersa vamos a orientarla a la vacuna en que esté de 2 grados a más 8, pues claro, porque es la que maneja el programa permanente y lo sabemos hacer idealmente vamos a tratar de darles las vacunas que solamente tienen una dosis para evitar de nuevo la entrada para el área rural dispersa, la convocatoria tiene que ser con los líderes locales, con los representantes de las comunidades indígenas, con los de las guardias indígenas, con la de la población que está, muchos entenderán como huela que habrá zonas donde podamos no entrar pero que tenemos que traer esos líderes para atraer a la población o trabajar con Norte de Santander en ciertas zonas para lograrlo, por eso los líderes serán importantes para que nosotros entremos, coordinar toda la logística y organizar la vacunación cumpliendo con las medidas de bioseguridad, no sale ningún equipo de vacunación sino lleva todas las medidas de protección al día para todos los días que tiene que pernotar para todos los procesos con la cantidad de elementos que hay que hacer, no podemos sacar un grupo de vacunación si solo lleva la mitad de lo que se espera vacunar. La microplanificación y quiero dejarles esto, ustedes estuvieron en nuestro taller, empieza con todo microplanear, no es solo hacer el cronograma, el plan, voy a hacer capacitaciones, no, es mirar todos estos componentes, los 12 componentes del programa, hay que tener el talento humano, por eso es un llamado a los gobernadores y alcaldes, es un llamado a los secretarios de salud, hay que tener el talento humano, hay que mirar la cadena de frío, hay que mirar si yo tengo todo, miren esa póliza de riesgo vigente, no se les olvide, ustedes están manejando insumos que nos ha dejado la nación, entonces por eso tienen que tener toda la red de póliza de riesgo, tienen que hacer adecuaciones requeridas, hoy en 7 centros de acopio lo estamos haciendo y hay que monitorear permanentemente la vacuna, no es porque llegó el helicóptero, yo cojo las vacunas y pues yo no las pude dejar, no pude mirar los paquetes, me fui y como se perdieron las paso con tranquilidad, ojo con los procesos de excursión, gestión de insumo, por favor, tiene que hacer día a día, no importa que esté en la selva, tiene que saber día a día cuántos insumos tiene, qué le hace falta y míralo el programa permanente, utilizar los movimientos de biológicos y el CARDES y fortalecer constantemente, así como ustedes están en capacitación hoy, estaremos capacitando y capacitando, se ha demostrado que los adultos aprenden cuando se les repite y se les repite y se les repite el mismo concepto, entonces repetiremos y repetiremos, señores departamentales, municipales y IPS, tendrán que repetirle a su talento humano lo que hay que hacer y haremos seguimiento de indicadores. Importante, seguimiento, supervisión y evaluación, monitoreamos, ¿acuerdan? La regla, ningún punto de vacunación sea extramural, rural, disperso o casco urbano o intramural, se podrá ir de esos puntos de vacunación sin emitir cuánto vacuno del día y cuánto vacunó semanal. Debe identificar la población que no se vacunó, no quiso llegar, nos contestó y no quiso atender o de pronto llegó al punto de vacunación y no se quiso vacunar. Hay que dejarla en un lado porque tenemos que volver por ella, hay que formular el plan de intervenciones en zonas identificadas con población susceptible, de pronto en algún centro de atención al adulto mayor no lo dejaron o en una unidad renal cuando tienen los pacientes renales y no pudieron vacunar pues usted tendrá que devolverse porque tendrá que hacer seguimiento. Supervisión y esto es un llamado a todos, a esos enfermeros que van a estar contratados en los grupos, a esos puntos, a esos coordinadores, hay que elaborar un plan de asistencia técnica, nadie sale a la guerra sin un arma, entonces es importante que tengamos la planeación por cada etapa, hay que evaluar constantemente cuáles son las amenazas para que no hayamos logrado la meta, el rendimiento por vacunador que se esperaba, hay que establecer plan de alternativas de solución, me quedé con el problema y ya me quedo, no lo pude hacer, no, recuerde que el país siempre se ha demostrado porque a cada amenaza siempre tiene una solución, identifique las lesiones aprendidas y las buenas prácticas, las buenas prácticas o las lesiones aprendidas de hace 30 años hoy no nos sirve, el mundo ha cambiado entonces tendremos que aprender integrar el equipo de supervisión y aquí me quiero quedar porque este es un tema vital, no puede andar ninguna secretaría departamental, distrital, en más, ninguna IPS no puede dejar de capacitar en eventos supuestamente atribuibles a la vacunación y debemos integrar los equipos, los equipos de respuesta inmediata deben estar en caso de que nos ocurra algo para inmediatamente tomar el control asesorar al que le está pasando sentir que la IPS está acompañada con los equipos municipales y departamentales y que estamos haciendo patria y que estamos evaluando caso a caso y hay un equipo nacional que va a evaluar cada uno de los casos recuerde seguimiento, supervisión y evaluación si no existe no hicimos planificación por eso debemos mirar los indicadores mirar qué nos están colocando en el alineamiento si estamos haciendo eficacia homogeneidad oportunidad de eficiencia vamos a mirar cuáles fueron las oportunidades la debilidad las amenazas a veces todo el mundo piensa que solo corte la vacunación no puede haber otra evaluación de importantes de calidad de servicio hay que identificar lesiones aprendidas y fortalecer nunca se lo olvide el programa permanente no por vacunar COVID usted puede dejar el programa permanente ahora bien los indicadores en indicadores hicimos una batería de indicadores ustedes cuando los vean se les van a hacer muy simila todo lo que hemos trabajado en microplanificación vamos a mirar la cobertura general de COVID-19 en el país es decir en Colombia se ha vacunado el 80% de lo que se había propuesto también haremos la cobertura por cada grupo de priorización que tuvimos entonces el talento humano de salud los adultos de 60 mayores más los de comorbilidad los de 80 años y más haremos por cada grupo la diferenciación para poder saber cómo tenemos el esquema importante si usted tiene una vacuna le llega una vacuna con dos dosis usted tiene que completar esquemas completos y así lo miraremos por esquemas completos a diferencia con los que tienen una sola dosis miraremos y hoy este último que ustedes ven en la lámina es de ustedes los que están hoy son los de mayor peso poblacional en el país son los que le van a dar el 80% al país para la pandemia y miraremos cuántos de los departamentos por mayor concentración poblacional y cuántos de los municipios de mayor concentración dentro del departamento son el 80% de la población y miraremos si alcanzaron coberturas mayores iguales a 95% comunicación información y movilización social señores alcaldes y gobernadores secretarios de salud no se olviden que tenemos que tener un talento humano que nos fortalezca en ello tenemos que construir la confianza con nuestros ciudadanos no es fácil cuando las redes atacan constantemente un proceso que es el único que va a contener la pandemia no va a ser fácil pero no es imposible hay que tener la capacidad de llegar tener la objetividad ser transparente si algo nos pasa por eso los grupos de respuesta inmediata deben saber que comunican cómo lo comunican y cómo garantizan la tranquilidad de la población ser coherente no decir una cosa hoy y mañana otra o que la nación el ministerio diga una cosa y ustedes estén diciendo más otra y la empatía yo digo que los grupos de vacunación tienen una empatía grandísima con la población esto es amor ningún grupo ningún individuo que esté hoy trabajando en el PAI podría estar trabajando sábados domingos festivos eso es hacer patria y por último comunicación y movilización no se les olvide el plan local la movilización social la capacitación y la información constante al equipo mirar el plan de gestión de crisis departamentos por favor hay que tener el plan cuál será el vocero el grupo de respuesta inmediata cómo está conformado cómo va a dar la documentación del caso hay que hacer una construcción de confianza y aceptación con la comunidad a veces algunos dicen y ya me lo dijo alguien muy cercano voy a esperar que todos se vacunen y después me vacuno no este es el proceso del programa aceptar que todos se vacunen en la fase que es validar los materiales de comunicación hacer reuniones tantas reuniones usted necesite para atraer el líder para convencerlo y hacerlo abogacía hágalo no es tiempo perdido a veces los líderes le arman a uno le dicen usted qué quiere quiere 10 puntos ah aquí lo podemos hacer y lo instala usted no necesita a veces que sufrir evalué las estrategias verifique la gestión y monitore el proceso creo que hemos llegado hoy al final para mí es maravilloso tener a todos mis compañeros porque muchos de ustedes los conocen en el proceso aquí estamos para ayudarlos y estamos convencidos que vamos a ser patria muchas gracias y entrego micrófonos gracias Jacqueline por la intervención entonces ahora vamos a dar un espacio para dudas e inquietudes el doctor Gerson ya le entregamos el consolidado de todas las preguntas que hay en el chat entonces vamos a abrir micrófono pero de una forma ordenada pidiendo la palabra y el doctor Gerson hace lo puntual con base a todo lo que nos han solicitado entonces voy a dar micrófono pero por favor de una forma ordenada levantan la mano entonces Andredita Martínez Andredita Martínez puede abrir micrófono para dar su inquietud que tenga bueno entonces pasemos para Andredita me aparece como Andredita Martínez le damos paso entonces a Eli Joana Rojas Cabrera voy a abrir micrófono por favor vamos entonces con Yolanda segura Yolanda segura si señora no pues en el momento digamos que dudas ahí no no tengo sería en el transcurso ya de 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 armar todo el equipo de vacunación ver que se nos va presentando pero pues fue muy clara la charla y pues no tengo así ninguna perfecto ¿quién de la manita levantada por un pedido micrófono? Liliana Larcón Liliana Larcón de Cali coordinadora país de Cali ah sí hola buenas 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 a todos a mis compañeritas un saludo muy especial vete cuento estoy con tapabocas porque estoy en actividad por fuera la pregunta que tengo es para hay unas IPS que son privadas que no tienen que no trabajan con 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 entidades aseguradoras y ellas quieren vacunar ¿cómo sería el proceso con ellas? denme un segundo confirmó si la doctora Karen de prestación de servicios de estado sino el doctor Gerson nos ayuda con la respuesta doctora Karen listo amigo si está la doctora Karen sí sí aquí estoy ok doctora Karen nos ayuda por favor con la respuesta muchísimas gracias claro bueno creo que antes de darte respuesta a tu pregunta quisiera pedirles y aprovechar el momento para como ustedes se pudieron dar cuenta esto es un trabajo articulado es un trabajo que va a involucrar a diferentes actores del sistema de salud colombiano para poder llegar a tener el número de ciudadanos que queremos tener vacunados y les quiero pedir el favor que puedan colaborarnos con los aseguradores y con las instituciones prestadoras de servicios de salud en el cargue de información que estamos solicitando desde el ministerio para poder llegar al acceso de la base nominal de los profesionales de salud y de personal de apoyo y logístico de los prestadores de servicios de salud para el proceso de vacunación pues a la fecha son 15 mil las instituciones prestadoras de servicios de salud que tenemos registradas en el REPS y el primer corte iba para el 20 y solamente escribieron los datos 4 mil 933 y tiene que escribirse de servicios de salud para el día de mañana para nosotros es supremamente importante empezar a cuantificar y tener un número acercado precisamente para poder identificar oferta y demanda de la red de prestadores de servicios tanto de las partes ambulatorias para el proceso de vacunación y que cuenten con las características que han podido identificar durante la capacitación que mencionaron pues obviamente el proceso y la generación de la información por PaiWeb que tengan el tema de vacunación habilitada y que tengan también acceso a la capacidad de respuesta de un evento adverso que puede llegar hasta un paro cardiorrespiratorio es por eso que si ellas quieren alguna institución prestadora de servicios de salud desea hacer procesos de vacunación debe primero contar con el cumplimiento de estas características que ya se han definido para este proceso y adicional tener el personal contratado y capacitado para la realización del proceso como lo han escuchado durante toda la jornada de socialización de la información y de microgestión que ya les explicaron que creo que ha sido lo suficientemente detallada entonces es importante que si van a considerar ser instituciones que participen en el proceso de vacunación tengan el conocimiento y tengan claro los servicios que se requieren para el proceso de vacunación adicional a eso en el mes de diciembre se hizo una encuesta para todas las instituciones prestadoras de servicios de salud preguntando si cumplían con esas características si querían y tenían la capacidad para hacer de vacunación pero de las 15 mil solo el 23% contestaron esta encuesta entonces es importante que ustedes bajen la información y que registren todo lo que estamos solicitando para poder tener la información centralizada tabulada y asimismo poder hacer planeaciones y acercamientos con las instituciones que quieren participar en el proceso de vacunación pero la otra pregunta que te iba a decir esos servicios de urgencia cuando no están en el servicio de urgencia una IPS ¿puede reemplazar eso con una ambulancia medicalizada? sí pueden tenerlo así y deben tener que cercano un puesto un lugar de respuesta para eso pero lo que se requiere es una camilla con un carro un carro de paro y la persona encargada y entrenada de las respuestas es decir debe tener profesionales con curso de ACLS para el mismo y la otra es ¿esas IPS particulares qué población van a vacunar si no tienen una IPS que les dé la población? eso estaría dentro del proceso que estamos ejecutando que no han consolidado las IPS para poder nosotros tener ese mapa de red que en este momento podríamos estar utilizando pero les repito la información que ha llegado solo es de 4.533 IPS al día 20 por favor no la pueden reenviar acaba el día de mañana por favor no la pueden reenviar ya no teníamos idea de esa situación eso se mandó por forma masiva a todas las instituciones prestadoras de servicios de salud porque es la gestión de ellas ah ok ok bueno gracias listo gracias Mili también aquí una vez aportamos el tema y es que el área de prestación de servicios de la Secretaría de Salud también lidera en el territorio esa información entonces como grupo amplio de inmunizaciones como referentes de COVID que tengamos en el territorio todo debe ser articulado con esas direcciones porque desde el área de acá del ministerio envían también la información hacia ellos entonces constantemente una continua comunicación también con aseguramiento y también con todo el área de epidemiología o sea ya en ese momento estamos trabajando transversal como siempre hemos venido desde el año pasado organizándonos transversalmente con todas las demás dependencias de las secretarías pero aquí estas si están liderando todo este engranaje de seguimiento y cumplimiento a estos censos que están requiriendo de prestación de servicios bueno doy paso gracias a ti bueno doy paso al doctor Germán Torres Bustamante quien tiene alguna pregunta doctor Germán muy buenas tardes Marta y agradeciendo la participación y el compromiso de todos por el programa de vacunación para COVID de parte del departamento de Gula tenemos dos inquietudes a nivel personal primera es referente al personal de primera línea en salud que ya fue diagnosticado con COVID y que tiene posteriormente pruebas de anticuerpos que no ha guardado memoria ese personal que se está escribiendo va a tener acceso a la vacunación será la primera pregunta y la segunda hace referencia a lo que creo que mis compañeros también están mostrando por ahí el cargue la información que había a plazo en primera instancia hasta el 15 de enero y ahora hasta el 24 de enero en referencia al talento humano por parte de las entidades territoriales hemos tenido problema al cargarla porque la primera línea aparece un error sea que nos pueden colaborar con eso por favor para descargar la respectiva base de cada uno de los departamentos muchas gracias gracias doctor Germán doctora Karen si claro eso lo pueden hacer esas dudas tal cual de la plataforma por favor se comunican al teléfono ya se los estoy diciendo espérenme un segundo aquí ya lo tengo al teléfono 335 mil extensión 1030 que es la mesa de ayuda para que ellos identifiquen cuál es el tipo de error que está generando la plataforma gracias se los voy a escoger aquí en el chat para que lo tengan doctor Derson y con base en la segunda pregunta que nos manifestaba el doctor Germán Martica perdón estoy acá en una llamada con el ministerio me disculpan me desconcentré en los últimos minutos y si me pueden apoyar por favor me pueden apoyar porque estoy acá hablando con el ministerio gracias doctor ya que en palacio por favor retomamos aquí el micrófono y ya que gracias bueno en los alineamientos nacionales y en nuestras capacitaciones buenas tardes qué pena la intervención un minutico un momento por favor damos respuesta y enseguida pasamos micrófono hacia ustedes por favor cerramos micrófono para que Jacqueline pueda dar respuesta Jacqueline pueda agradecemos la pregunta y si es una de las sugerencias que hemos visto en las capacitaciones uno de ellos es que si alguno de los trabajadores de la salud no han presentado COVID y tienen anticuerpos pues ellos no serán los que se entrarán en vacunación ya las las individualidades como las que nos presenta el compañero que nos está dando las verificaremos en el momento porque será la primera línea que se vacune y todo el que no tenga anticuerpos debe ser vacunado o sí o sí hemos planeado vacunar a todo a nuestro a nuestro talento de primera línea pero si ha tenido COVID en los últimos seis meses los dejaremos porque así lo dice la OMS y las fábricas de vacunas que no se deben vacunar entonces estas serán tratadas en cada punto de vacunación en el momento pero si no tiene anticuerpos es el momento de vacunar muchas gracias Marta gracias Jack vamos a dar micrófono a la coordinación dice coordinación PIC no sabemos de qué entidad por favor pueden abrir el micrófono buenas tardes coordinación de salud pública del municipio del departamento norte de Santander una gran pregunta y como lo referenciaba anteriormente uno de los compañeros en la mesa de ayuda que nos dicta la señora Karen Lorena Rincón y yo ayer en la tarde estuve pues haciendo mi trámite de llamada y pues fue imposible la conexión y en cuanto a otro apoyo con la parte de los códigos que vienen referenciados en el anexo técnico que llegó pues mediante correo electrónico entonces de pronto pues tienen un link donde si nos den como o a grosso modo una especificación o una explicación para poder diligenciar el anexo técnico que nos fue enviado todo eso a la mesa de ayuda porque pues nosotros desde la dirección este es un trabajo conjunto con OTIC y ellas son las personas que tienen encargado el proceso del diligenciamiento y ya les digo pues ya han cargado 4.533 IPS ese anexo técnico es decir que tienen que validar muy bien cómo está leyendo la información y la mesa de ayuda tiene todo el soporte yo sé que puede estar un poco difícil la comunicación pero pues esta es una información que estamos solicitando desde el 15 y ya solamente quedan dos días voy a tratar en las horas de la tarde o si no mañana primera hora de poder ver si podemos hacer otro envío masivo ese anexo técnico con esos códigos pero pues en realidad quienes manejan el tema pues es la mesa de ayuda para todo el país doctora nos informan acá por el interno que la mesa de ayuda tiene horario y hasta la una de la tarde entonces por eso es que no han recibido de pronto respuesta a las entidades territoriales en este momento puesto que ya se fueron hasta el lunes yo creo me están reportando acá de todas maneras en cantidad territoriales hay un referente de prestación de servicios y yo creo que ahí podemos hacer un puente quienes yo creo doctora no sé si usted nos dirá quienes no han podido subir o cargar por el que ya hay motivo pues informar y ya la doctora Karen está haciendo los trámites ya les voy a entonces que ellos por favor recolecten la información y aquí les copio el correo a donde pueden mandar el detalle lo que sí es que sentarnos a hacerles el soporte a cada uno nos va a quedar complicado porque es una persona y pues por eso hemos dado los plazos pertinentes entiendo que el día a día pues nos puede agotar un poco el tema pero es una información súper importante que la estamos solicitando desde el 10 de enero y ya nos quedan dos días para el cargue ahora adicional esto se va a estar actualizando cada 15 días entonces ustedes pueden esto se cierra el 24 pero van a empezar a cargar la información entre el primero al 5 de febrero del corte del 30 de enero si entonces toda la información tanto de la gente que se ha retirado como la nueva que está contratada la pueden volver a cargar de forma actualizada entre el primero al 5 pero si es muy importante que le demos cumplimiento a los tiempos porque si no pues tanto para ustedes como para nosotros es un poco difícil porque si dejamos todo para el último momento pues pasa lo que está sucediendo ahorita en el en el documento en cuanto a la información que nos desde el 10 de enero pues al ente territorial del municipio que le estoy manifestando yo recibí el correo personalmente hasta el día de ayer en las horas de la tarde pero nosotros los enviamos de forma masiva entonces la ma y por eso te digo es que tenemos si el porcentaje es muy bajito pero la gente se ha cargado entonces no es problema de la plataforma ni del anexo buenos días perdóname interrumpirlas les saluda Jefferson Vázquez de Norte de Santander yo ya tengo hecho el archivo completo y total deligenciado pero cuando voy al CISPRO y lo valido me sale un error por el tipo en la columna 5 que sería la palabra MU que significa municipio no lo está dejando validar yo llamé a CISPRO pero ellos trabajan de lunes a viernes en tal sentido que hacemos si el reporte es mañana toca pues que lo reporten para la siguiente que es después del primer porque no podemos hacer la habilitación porque nosotros tenemos ya que hacer cargas de información y empezar a tener un número estimado entonces esto entraría estas solicitudes pasaría al comité el día lunes pero tendríamos alguna sanción algún problema por no reportar no en temas de sanción no lo que pasa es que lo que les quiero transmitir en el mensaje es que es la forma de recopilar la información que nos va a permitir a nosotros empezar a hacer la logística de la aplicación de la vacuna de los profesionales de salud y del personal logístico entonces es una fuente de información muy valiosa para nosotros empezar a hacer esa articulación de red esa oferta demanda en prestación de servicios esas ubicaciones geográficas para empezar a hacer esa micro gestión que Jacqueline nos explicó entonces si nosotros tenemos el n de las personas y las mismas identificadas por ipc por ciudad por región para nosotros es mucho más fácil tener la cuantificación de la vacuna el cronograma que van a hacer las ips para el agendamiento de estos profesionales y poder hacer así todo lo que les explicó Jacqueline que se requiere para la aplicación de la misma entonces lo que les quiero decir es que es una fuente de información muy importante que requerimos nosotros para poder empezar toda la logística de la aplicación de la vacuna que si queda y que se colocó en el comunicado es que es la responsabilidad de cada prestador de servicios de salud colocar la información veraz ¿sí? ¿a qué me refiero? a que no coloquen personas que no son empleados de las instituciones prestadoras de servicios de salud y adicional recordarles que es importante que todos los que son profesionales estén registrados en el retos porque también vamos a hacer un proceso de evolución para esos procesos de esas personas que no estén registrados en el retos para que hagan este debido proceso de registro porque para nosotros también es importante tener esa información completa y en aras de ese proceso de validación Bueno entonces ya la doctora ha dado como las indicaciones pertinentes ya ha informado que cada 15 días se realiza como la actualización entonces estaremos muy atentos con base de lo que ustedes necesitan en la mesa de ayuda el día lunes ya la doctora ha dado como la línea como se transmite vamos a darle paso al doctor Diego Alejandro García del departamento de Cundinamarca quien ha solicitado intervenir doctor Diego Alejandro buenas tardes bienvenido vamos a retomar por acá porque tiene dificultades de audio como que no ha podido tenerlo gracias listo doctor revisando la propuesta que está haciendo el ministerio para el proceso de vacunación uno observa que lo que están proponiendo es que la persona se vacuna pasa a la sala de espera y después si se hace el ingreso de la información en el payweb y la entrega del carnet de vacunación uno en el proceso de vacunación simultáneamente ingresa la información en el payweb y entrega el carnet de vacunación que me parece que es mucho más lógico y después ya la persona debería pasar a la sala de espera y una vez pasan los 30 minutos se verifica para darle la salida porque desde el ministerio se está proponiendo que se haga la vacunación luego la sala de espera y después ingresa la información al sistema de información payweb y se entrega el carnet después ya que puedes apoyar en la respuesta doctor diego alejandro ay buenas dieguito como estás hola es que no escuché tu pregunta que estaba aquí contestando una cosita dime es que en el lineamiento hay dos dos cosas porque incluso aparece diferente en dos momentos en un primer momento en el documento hablan de vacunar entregar carnet y después pasar a la sala de espera pero cuando está como el detalle en pasos uno dos tres cuatro cinco seis ponen el punto seis consultorio de vacunación vacunar después pasar al paciente a la sala la persona vacunada a la sala de espera y después ya hacer el ingreso de la información en el payweb y entregar el carnet de vacunación los que hemos estado vacunados y muchos años pues sabemos que durante el proceso de vacunación uno va tomando la información de la persona y de una vez la va ingresando en el sistema de información payweb y se diligencia una vez el carnet de vacunación por orden en que se ha hecho siempre pues Diego si normalmente se hace así pero sabes que nosotros queremos ingresar en el payweb y al final el proceso por si tenemos un evento asociado a vacunación quede registrado allí o sea queremos potenciar con el paciente para urgencias y lo perdí no puedo tomar la información el proceso por eso tenemos 30 minutos para entrarlo al registro verificarlo monitorearlo y estar pendiente es por eso que se ha querido dejar el área de registro final en el payweb para monitorearlo porque si tú lo haces primero el usuario de pronto se nos puede ir y no termina con el tiempo para la observación es por eso Diego podría retener el carnet y entregarle el carnet ya diligenciado una vez han pasado los 30 minutos pero me parece que por cuestiones logísticas uno aplica la vacunación toma la información del paciente y la ingresa de una vez en el registro diario y en el sistema de información nominal sí pero tú ya sabes cómo es de retener el carnet se te pueden ir bueno podríamos discutirlo y dependerá de la población que tengas y de la agenda todo dependerá del proceso podríamos discutirlo y mirar lo que se podría cambiar Diego sobre todo habría que mirar en qué momento pero no queremos perder el usuario del monitoreo bueno doctor de todas maneras esas preguntas que nos hacen el día de hoy nos enriquecen más a nosotros para el proceso ya tomamos nota y tenemos todas las dudas inquietudes que tengan y ahora en reunión de grupo podremos nuevamente retomarlo y mirar este sitio que usted nos plantea ¿alguna otra doctor? no muchas gracias bueno doctor Diego muchísimas gracias por su intervención vamos ahora entonces con Sandra Milena Gómez Giraldo para ya dar paso al doctor Gerson Bermont que nos va a dar como un recorrido de todas las preguntas que han manifestado en el chat y a su vez nos dan respuesta entonces doy paso a la doctora Sandra Milena Gómez hola muy buenas buenas tardes muchísimas gracias yo soy la secretaria de salud departamental de Risaralda encargada yo solamente tengo una duda muy puntual y es referente a algo que se habló en la reunión pasada en este mismo tema donde nos decían que las IPS que fueran a vacunar tendrían que tener habilitado el servicio de vacunación y el servicio de urgencias a mí ese tema de verdad me preocupó mucho porque se nos cierra mucho la posibilidad de tener IPS ambulatorias que tengan vacunación habilitada y obviamente no van a tener servicio de urgencias y ese tema no lo oí durante toda la reunión entonces me parecería importante de pronto aclarar si ya eso se sacó de los alineamientos o siguen en pie doctora Karin y doctor Gerson bueno es que no sé si escuchaste la recomendación que mencionaba Jacqueline con relación a que debemos esperar 30 minutos posterior a la aplicación y tener la capacidad de respuesta para una reacción adversa severa que puede ser un paro cardiorrespiratorio entonces debemos tener esta capacidad de respuesta ese es el motivo y la otra que nos estaba manifestando acá también la doctora la secretaria se lo encargada la doctora Sandra Milena Gómez doctora Sandra que pena nuevamente retomamos su pregunta yo creo que fue lo que ella respondió la pregunta es muy puntual o sea la vez pasada hablamos y nos dijeron que todas las IPS que fueran a vacunar tenían que tener habilitado servicio de urgencias también o sea eso es muy entendible lo que acaba de decir la doctora que todas las IPS tendrán que tener un mecanismo de respuesta para una reacción adversa a la aplicación de la vacuna eso es claro pero una cosa es tener un mecanismo de respuesta que lo podrían tener las IPS ambulatorias en su momento a tener un servicio de urgencias habilitado o sea son dos cosas distintas y realmente yo quedé preocupada a la vez pasada por ese tema yo a ver si se la dejo pues al doctor Gerson no sé el que me comenta pero inicialmente lo que se había planteado es que deben tener aunque sea habilitado una unidad de reanimación bueno nuevamente buenas tardes a todos y gracias por la paciencia que han tenido durante esta larga pero productiva jornada quisiéramos aclarar en algunos puntos al respecto en ese sentido el proceso de vacunación va a iniciar de una forma de que la que hemos llamado de vacunación segura siempre lo hemos dicho en todas las capacitaciones vamos a ir adquiriendo una curva de aprendizaje y vamos a ir conociendo efectivamente la reacción y la y la y la y la y la y cómo está impactando la vacuna en nuestra población en ese orden de ideas está definido una primera primer punto de cómo vamos a iniciar una vacunación de forma institucional ya sea intramural nuestra mural que tenga claro los componentes de una reacción inmediata y por eso las primeras IPS que vamos a habilitar son dos mil novecientos treinta y cinco puntos de vacunación habilitados en este momento en el país pero las primeras que vamos a autorizar no utilicemos la palabra habilitar que vamos a autorizar vamos a empezar con una vacunación muy segura para empezar a tener esa curva de aprendizaje y ese manejo y ese manejo de una vacunación segura por eso las primeras tendrán que tener habilitados puntos de urgencias para iniciar y van a ser en esas fases que ustedes en esas fases que ustedes vienen las estrategias de institucional ya sea intramural o extramural en estas segundas y terceras etapas en la vacunación de la segunda y tercera etapa ustedes vieron en la presentación cómo vamos a ir a trasladarnos a sitios como los de adulto mayor pero vamos a garantizar unos equipos de respuesta inmediata y vamos a ir observando efectivamente el comportamiento y las reacciones que podamos encontrar pero llegarán unas terceras y cuartas etapas llegarán unas terceras y cuartas etapas donde efectivamente en esa curva de aprendizaje que estamos obteniendo que estamos obteniendo definiremos ya los mecanismos siempre con una vacunación segura pero seguramente vamos a obtener metodologías más masivas de vacunación pero siempre con una vigilancia y una seguridad entonces estoy seguro estoy seguro pero lo validaremos con los equipos técnicos en el sentido de que los lineamientos serán adecuados en su momento para las diferentes estrategias donde garantizaremos puntualmente este punto iniciamos con una vacunación segura iniciamos con unas IPS que tengan habilitado servicio de urgencia y servicio de vacunación posteriormente iniciaremos con una vacunación extramural que tenga habilitado el servicio extramural pero que garanticemos efectivamente una vigilancia y una observación con una capacidad de reacción pero seguramente estaremos no modificando sino ampliando el concepto en nuestros lineamientos para poder tener una vacunación masiva pero siempre segura doctor entonces con base ya a nuestro que hicimos el consolidado de preguntas vamos a dar entonces como ya el panorama ya de recogida y respuestas para poder ya iniciar hacer como cierre de la reunión y nuevamente reiteramos que el doctor Gerson nos informó que cada entidad territorial tiene su referente y vamos a estar muy atentos a dudas e inquietudes que tengan durante el desenlace él nos dice que a partir de la fecha estaremos pendientes de los territorios para iniciar ya los detalles y apoyar todo lo referente asistencia técnica entonces doy paso al doctor Gerson porque vamos ya socializando ya y finalizando y luego al doctor Carlos Humberto para que de la federación nos dé también el cierre del evento muchísimas gracias a todos y todas bueno gracias Marta y nuevamente gracias a todos hay una serie de preguntas que nos están llegando por el chat muchas ya han sido y se han dado respuesta pero creo que si quisiera puntualizar en el ejercicio particular de cada territorio y donde efectivamente a partir del día lunes cada territorio tendrá su referente su padrino del ministerio de salud hemos históricamente tenido un referente para ciertas regiones tres, dos, tres departamentos por referente pero en esta ocasión estos referentes que ustedes conocen y que han tenido en el grupo de PAI seguirán siendo sus referentes pero ellos van a ser reforzados para que cada departamento tenga un referente que logre aclarar las dudas creo que ese va a ser el más importante porque van a generarse muchísimas inquietudes pero estaremos dispuestos a responderles en la particularidad y en el territorio por ahora y rápidamente algunas preguntas que han hecho y que sigue y que están esperando respuesta el grupo fuerte de venezolanos que no tienen PEP que son la gran mayoría nos preguntaron en varias ocasiones ya lo advertimos estamos buscando recursos internacionales para poder atender este tipo de población y si se consiguen estos recursos internacionales para conseguir para conseguir las vacunas para esta población está claro que tendrán que seguir también sus requerimientos de priorización de esta población siempre estarán establecidos primero los requisitos de priorización por ahora solo tienen derecho los del PEP pero estamos consiguiendo recursos internacionales para la población migrante el personal de las unidades renales que atienden pacientes de alto riesgo y pacientes positivos por COVID en qué etapa se encuentran en la de priorización todo el talento humano que atienda pacientes de COVID y que estén atendiendo pacientes de COVID están en la primera etapa de priorización para la contratación de los vacunadores va a estar a cargo de las EPS o de los entes territoriales van a estar a cargo de las IPS de las IPS pero las EPS efectivamente irán a hacer la auditoría y la validación pero la contratación la hacen directamente las IPS y el pago se le va a hacer directamente a las IPS de acuerdo a la población asignada en el precargue los servicios de vacunación además de las condiciones de habilitación con las que cuentan actualmente y las neveras y congeladores con que se cuentan deben disponer de algo adicional debe hacer alguna visita previa para poder almacenar la vacuna es claro que la competencia del ente territorial es la de validar y verificar todo punto que esté habilitado ya sea con una habilitación que ya tengan en los servicios de salud o aquellas que como lo explicó la doctora Karen en el momento de que consolidemos las bases de datos con cada uno de los territorios podrían haber nuevas IPS que las EPS propongan pero que tendrán que cumplir sus procesos de habilitación y en los procesos de habilitación y en los procesos de vigilancia de los entes territoriales para la cadena de frío es clara la competencia del ente territorial para verificar efectivamente la cadena de frío en todo el territorio departamental y lo mismo la responsabilidad de los entes municipales garantizar que sus IPS tengan la cadena de frío actualizada no van a necesitar ningún otro requerimiento lo que estamos diciendo es que para el transporte todas las cajas de aquí en adelante van a tener un data loader que nos validará la temperatura de más 2 a más 8 en cada una de las cajas que utilizamos y también si vamos a tener movilidad de cajas con ultracongelación tendremos un data loader de menos 70 grados hasta menos 70 grados que también validará la temperatura permanentemente ¿cuál será la tarifa que se pagará por persona vacunada y la diferenciación de pagos por intramural y extramural cuando llegue el anticipo? esto ya está definido saldrá en la resolución y si tiene un valor determinado por si es intramural si es extramural y si es una vacunación extramural dispersa en zona rural dispersa no tengo el dato aquí exacto de cuánto es que se va a pagar pero ya saldrá en la resolución las personas que ya tuvieron COVID ¿cuánto tiempo tienen que esperar para ponerse la vacuna que se les va a hacer? ya lo hemos explicado en este momento las recomendaciones es que no se debe aplicar pero en el momento que la evidencia científica cambie esta condición de esto o de cualquier otro grupo poblacional como los niños o como las mujeres gestantes o otros tipos de enfermedades inmediatamente replantearemos la situación porque todo el plan y los lineamientos están basados en la evidencia científica así que modificaremos de ser necesario en el momento que tengamos la evidencia científica que nos diga en qué momento debemos incluir esa población ya sea por algún tiempo de haber sido positivo o lo que nos diga la evidencia científica aquí repiten una serie de preguntas ¿cómo sería el pago para la población pobre no afiliada? ¿cómo sería el pago para la población pobre no afiliada? en ese sentido yo quisiera al revés enviar un mensaje de que este es el momento más importante para que garanticemos el aseguramiento de nuestras poblaciones ojalá no tengamos población pobre no afiliada a cargo de los municipios pero entendería que el municipio entonces tendría que establecer una red propia para la atención de esta población pero el mensaje sería yo haría un gran ejercicio de aseguramiento y asignaría una EPS de forma inmediata a esta población de no hacerlo pues requeriría que sus heces públicas a cargo de los territorios tendrían que realizar el proceso de vacunación y estas serían las que cobrarían la población pobre no afiliada y tendrían que inscribirse como terceros pero quisiera creer que esto es un gran proceso de aseguramiento para toda la población Córdoba ¿por qué no tiene un centro de acopio está Córdoba en esta en esta reunión? pero utilicemos de forma genérica Córdoba porque no tiene un centro de acopio sería bueno ya que tiene municipios de difícil acceso en esto hago claridad los centros de acopio están en todo el país en la vacunación de más 2 a más 8 pero los centros de ultracongelación no quiere decir que porque no esté en una ciudad no vaya a tener primero la posibilidad de la vacuna segundo no es es el porcentaje más importante de la vacuna que se va a manejar en los territorios y no quiere decir que por eso no vaya a tener la posibilidad de tener este tipo de vacunas en el territorio pero si les envío el mensaje de que tienen que tener en un departamento las capacidades demostradas de que de las posibilidades de crecimiento y de instalación de equipos de ultracongelación para tomar esa decisión de enviar un equipo o no así que por eso les dije ampliamos de 19 de 8 puntos de ultracongelación a 19 puntos de ultracongelación pero déjenme decirles algo es algo que es innecesario mandar un equipo de ultracongelación a los territorios donde precisamente su población está en zonas muy alejadas en estos territorios preferiblemente vamos a llegar con la vacuna de más 2 a más 8 preferiblemente pero mandar una ultracongelada precisamente a territorios donde tienen zonas dispersas es contraproducente precisamente en el marco de la estrategia de lo logístico no debería ser la ultracongelada debe ser una vacuna en la cual podamos llegar de forma inmediata a la población en sitios muy cercanos y donde tengamos que desplazarnos a zonas muy alejadas al revés la preocupación que tenemos es la red de cadena frío de más 2 a más 8 la que deberíamos tener ¿qué estrategia se va a utilizar en las personas que no se quieren vacunar pero que igual van a generar riesgo de contagio para el resto de la población? lo hemos dicho y lo hemos establecido la persona puede que en principio diga no me quiero vacunar pero eso de ninguna manera lo tacha en su derecho fundamental a querer recibir la vacuna tenemos que estar preparados que en un segundo momento esta persona llegue y diga efectivamente lo replanteé puede tener un temor válido al principio pero que en el momento que la persona decida que quiere vacunarse el hecho que haya firmado un desestimiento o lo que sea no le quita la posibilidad de que pueda volverse a reagendar para la vacunación aquí no es ni por aseguramiento ni por raza ni nada es un derecho fundamental que tienen todos los colombianos el derecho a la vacuna y si esa persona en una segunda instancia quiere vacunarse tendremos que hacer todo el proceso de reagendamiento para su vacunación para la segunda dosis también se debe de hacer firmar consentimiento informado si el usuario firma para la primera dosis y se llama para la aplicación de la segunda dosis y no quiere aplicársela se le debe hacer perdón que no entendí bien si el usuario firma para la primera dosis y se llama para la aplicación de la segunda dosis y no quiere aplicársela se le debe hacer entendería que lo que debe tener es el registro del desestimiento de la segunda dosis pero aquí viene una tarea de demanda inducida muy clara para garantizar la tranquilidad de la población en una vacunación segura creería el proceso el proceso no está definido apoyo pido apoyo en este momento Jacqueline no se firma dos consentimientos en cada vacuna no se hace un consentimiento informado que es el que inicia el esquema que vamos a completar y con ese consentimiento nos sirve para hacer la segunda dosis doctor sin ningún problema porque la misma agenda de la primera pasará a la segunda no es necesario hacer dos consentimientos informados a menos que él diga que no quiere su segunda dosis que es otra cosa el consentimiento no servirá para ambas dosis el protocolo de SAVI gracias el protocolo de SAVI para cuando se puede acceder no sé si tenemos ya fecha creo que el Instituto Nacional ayer ya sacó los lineamientos me apoyan en ese sentido no sé si ya lo tenemos para enviárselo existe primero que todo el protocolo de SAVI existe pero si se están haciendo unas aclaraciones y una profundización del protocolo no sé si la doctora Claudia Cuellar o la doctora Clara tengan ya la fecha exacta de la actualización de los protocolos de SAVI doctor nos apoya a Jacqueline nos apoya acá doctor estamos en el otro frente de trabajo doctor Jacqueline doctor lo que pasa es que el protocolo nacional de eventos asociados esa vacunación está vigente lo que se está cambiando es la ficha notificación 298 ampliando las signos y síntomas que vamos a comenzar con la primera vacuna para que los médicos puedan diligenciar el proceso no va a cambiar lo que se va a hacer es fortalecer porque esto es un proceso que lleva muchos años depurándose y entonces no porque tengamos COVID tenemos que sacar otro protocolo para realizarlo que hay que fortalecer lo que sí tenemos claro con instituto el IEX y el INVIMA es que debemos fortalecer los grupos de respuesta inmediata en campo y seguir el mismo protocolo porque es el que tenemos los cuatro instituciones a las cuales vamos a trabajar entonces se fortalecerá no saldrá un lineamiento donde expliquemos que la vigilancia farmacológica y la ansia que hace cada uno pero el protocolo será igual y la pregunta es protocolo perfecto muy clara la respuesta de qué manera se puede gestionar transporte de los adultos mayores de las veredas a las IPS dado que se vacuna es donde exista una sala de urgencias de acuerdo a lo que entendí ¿por qué rubro se puede hacer? porque muchos no tendrán cómo desplazarse primero que todo y como les expliqué efectivamente inicialmente vamos a ser muy institucionales pero sí vamos a llegar y acercarnos al adulto mayor a los centros vía a los centros vía y posteriormente estaremos llegando a los sitios más cercanos de los adultos mayores inclusive la próxima semana tenemos una mesa de empresas privadas que están queriendo hacer una bolsa para apoyar efectivamente los transportes de las personas que requerirían les informaremos en este momento el resultado de esas mesas de apoyo de la empresa privada pero nos preguntan en caso de poderse hacer de dónde podrían salir los recursos para atender desplazamiento de personas no sé si está el grupo de gestión ahí que me puedan apoyar en esa respuesta sí doctor acá tenemos el grupo de gestión doctor Roberto Bejarano o quién está el grupo Víctor alguien ya se nos desconectaron buenas tardes aquí a la orden acá estamos listo gracias si fueran tan gentiles repiten el planteamiento por favor de qué manera se puede gestionar transporte de los adultos mayores de las veredas a las IPS dado que se vacuna es donde exista una sala de urgencias en este caso donde hay un punto de vacunación de acuerdo a lo que entendí por qué rubro se puede hacer porque muchos no tendrán cómo desplazarse ok doctor Gerson entonces en ese orden de ideas digamos que con los recursos del sistema general de participaciones destinados a la a la salud pública pues hay dos tipos de acciones que puede adelantar cada entidad territorial están acciones del PIC dentro de las cuales están las jornadas de salud y en este caso dentro de esas jornadas de salud la entidad territorial tiene la capacidad de adelantar una coordinación intersectorial de tal manera que confluyan en una determinada jornada de vacunación todos los demás actores de la entidad territorial que tienen a cargo las responsabilidades de adelantar dicha jornada en ese orden de ideas también desde el punto de vista de los recursos también del sistema general de participaciones que se destinan para la vigilancia en salud pública se pueden cubrir los gastos de desplazamiento para actividades de vigilancia en salud pública con recursos de vigilancia en salud pública contemplados en la gestión de salud pública del sistema general de participación perfecto gracias los secretarios de salud en qué grupo quedan para ser vacunados entonces necesitaría la lista de cuántos años tienen de qué comorbilidades tienen y si atienden algún paciente directo en COVID para saber en qué grupo ubicarlos en el caso personal por mi edad por mi estado estoy en el grupo 5 y respetaremos y haremos respetar efectivamente a todo el país empezando por el señor presidente hasta abajo respetaremos el grupo de priorización de acuerdo a lo que hemos establecido desde el gobierno nacional así que cada uno dependiendo de su edad dependiendo de su estado de comorbilidades o dependiendo de las actividades donde se genere riesgo de atención directa a los pacientes podrían estar en la fase 1 o si no que me imagino que todos son jóvenes y dinámicos estarán en la fase 4 o 5 de todos estos secretarios queridos las personas que personas deben contratar las secretarías de salud municipales y departamentales lo hemos explicado deben fortalecer los equipos de vigilancia en salud pública y los equipos FI en todos sus componentes garantizar efectivamente tener los equipos completos para poder iniciar esta estrategia con esto Marta creo que doy respuesta puede que se me haya quedado una que otra pregunta pero ya en ese sentido respuesta perdón en ese sentido estaremos con nuestros referentes en cada territorio resolviendo cada una de las inquietudes doctor entonces ya vamos dando como un saludito despedida una despedida ya para ir cerrando y ya contarles lo que vamos a hacer el lunes doctor lo di paso perfecto gracias yo creo que estamos ante el reto más importante del país en los últimos años tenemos una gran responsabilidad y está en cabeza nuestra aquí están en este momento las personas que hacen que las cosas sucedan en el territorio como lo dijo Jacqueline en esta reunión específicamente están los departamentos que tienen la mayor población de Colombia y donde encontraríamos un primer gran resultado en disminución de muerte en disminución de incidencia y un gran primer paso para lograr la inmunidad de rebaño por la población tan importante que tenemos aquí tenemos que ser un solo equipo y tenemos que defender estas estas prioridades que se colocaron en el plan de desarrollo que están soportados en unos principios en unos valores que tenemos como sociedad y sabemos que tenemos podríamos tener muchísimas inquietudes como siempre lo hemos manifestado porque estoy yo de sexto porque estoy de quinto porque no estoy de cuarto porque no estoy de tercero y aquí debemos tener una gran capacidad para comunicar efectivamente el por qué cuando una persona se está vacunando en la primera línea ya me está defendiendo a mí ya me está protegiendo a mí ya está protegiendo a mi familia y debemos garantizar y estar muy tranquilos y confiados de que estamos disminuyendo la muerte de esas personas que son las que más alto riesgo tienen confiamos en los equipos territoriales confiamos he sido secretario de salud de un departamento durante siete años y estoy con la plena confianza de que sabemos hacer en el territorio lo que nos imparten los lineamientos del ministerio de salud yo sé lo que era cuando llegaban los lineamientos del ministerio de salud y me reunía con todo mi equipo de trabajo para definir las tareas para definir efectivamente los planes particulares en el territorio reunir inmediatamente a todos los equipos de los municipios y empezar a dar instrucciones sobre lo que tiene que hacer y estoy seguro y tranquilo de que vamos a contar con el equipo que durante muchísimos años ha logrado que hacer del PAI uno de los mejores de Latinoamérica o del mundo como lo he defendido y estoy seguro que los gobernadores y alcaldes están en la total disposición para coordinar y lograr y garantizar los recursos que sean necesarios y toda la articulación intersectorial para que ustedes tengan los elementos que van a requerir para hacer esa gran tarea muchísimas gracias a todos y a partir del lunes estaremos ya conectados departamento por departamento directamente con el equipo del ministerio para que todas esas inquietudes se sigan resolviendo pero la gran tarea que ustedes tienen después de recibir los lineamientos es construir su propio plan construir ya con sus particularidades el plan basado en los lineamientos que nosotros les estamos diciendo y empezar a conectarse con todos los municipios y construir la particularidad de cada municipio y de allí van a salir muchísimas dudas muchísimas inquietudes pero también muchísimas oportunidades para que aprendamos los unos de los otros y logremos mejorar este plan nacional de vacunación y estos lineamientos y garantizar el mejor ejercicio en Colombia muchísimas gracias a la federación de departamentos gracias a todo el equipo del ministerio que estuvo permanentemente acompañándonos pero especialmente gracias a ustedes señores alcaldes gobernadores secretarios de salud y equipos de todo el país muchísimas gracias Mara gracias doctor Gerson por la intervención y por el saludito y despedida de este evento que creo que estas dos jornadas que tuvimos durante estos dos días fue maratónica pero fue muy muy satisfactoria una vez que estuvimos reunidos con los mil ciento veintidós municipios aportando el detalle de todo lo que se nos viene ahora a partir de febrero estamos en fase de alistamiento y ahora sí vamos a organizar y tener muy bien toda la parte de la microplaneación verificado y organizado desde acá del ministerio importante recordarles que nos vamos el día lunes con un webinar estaremos desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde haciendo la capacitación con base a todo el ejercicio de lo que debemos saber que la vacuna cuál es la primera vacuna que tenemos su ficha técnica y todo lo que debemos tener con base a cadena de frío con base con el comportamiento del estado de pandemia todo lo que tenemos en el país y en sí tener de primera mano la información esa es una capacitación la que realizamos como ministerio de salud pero recuerden que el proceso de certificación continúa siendo por instituciones formadoras del país en las cuales la doctora Katia les informó el día de hoy damos los agradecimientos nuevamente a la federación a todo el grupo PAI quien ha estado pendiente del detalle pendiente de todo aquí estamos Jacqueline y yo y otras compañeras de acá en esta sala pero todas estamos detrás de este trabajo que se viene realizando para entregarles a ustedes el detalle de lo que vamos a realizar a partir de la fecha entonces doctor Carlos Humberto doy paso para el cierre y muchas gracias de nuevo por la maravillosa compañía que tú durante estos dos días con nosotros por su vitalidad y por su paciencia muchas gracias y feliz tarde bueno querida Marta muchas gracias ya son las más de las dos de la tarde después de tres horas y media de reunión pues no hay tiempo a largos discursos darle el saludo y la gratitud especial a todo el equipo del ministerio de salud y por supuesto a todos los las personas y los amigos de los territorios que participaron en estas sesiones esta es la cuarta sesión del grupo de sesiones que se hicieron durante estos dos días todavía nos acompañan 750 personas en este momento después de un total de 1.350 personas que estuvieron en esta cuarta sesión y durante los dos días 4.100 personas así que creo que es una contribución muy importante este proceso de capacitación buscando un fin en términos de esta articulación que hace la Federación de Departamentos entre Nación y Territorio y este apoyo que siempre quiere brindar en ese sentido y es lograr dar un pasito más en este propósito de tener una vacunación COVID-19 absolutamente exitosa en el país en las semanas y meses siguientes nuestra gratitud por estar hasta esta hora y nuestro reconocimiento especial a todos tanto en Nación como en territorios tengan ustedes un buen fin de semana que nos vemos